Saludos, bienvenidos y bienvenidas a New Kids on the Roll, un lugar donde viajamos a otros mundos a través del Roll y de la imaginación, y hoy viajaremos a los mundos de Ragnarok. Y lo haremos de la mano de una cara nueva, de Lemarion. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, deseando empezar y jugar con vosotros aquí en una partida de este juego de terror, misterio, que muy pocos conocen y que yo creo que va a gustar. Muy bien, y antes de darte paso y de que tomes los mandos de esta pequeña nave, déjame que presente ya unos habituales por esta casa. El primero de ellos, nuestro amigo, compañero de viaje, Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien, sabes que siempre que me invitas yo acudo a Raudo y a conocer gente nueva y estupenda y a conocer nuevos juegos, a lo que me tires a la cara, dispuesto y disponible. Muy bien, vamos a ver qué nos trae Lemarion y vamos a ver qué tal este jueguito. Y el otro, el otro jugador, compañero de viaje, amigo ya de casi toda la vida, tenemos a Zambi. Zambi, ¿qué tal? Un poco asustado, porque yo soy muy impresionable. A mí me dan miedo los rufianes de nivel 2, pues imagínate un juego de rol que está hecho para dar miedo. Yo no sé, creo que voy a estar corriendo toda la partida. Seguro que no, seguro que no, porque el personaje que llevas ya lo vamos a ir conociendo, ya verás. Y nada, un placer, Lemarion, que estés aquí, agradecerte que nos traigas esta partida y nada, cuando quieras, inicia. El placer es mío. Muy bien, pues imaginad la escena, una carretera prácticamente nevada. Será la última hora de la tarde, quizás. Está ya a oscuras, una ventisca más o menos fuerte el autobús en el que vais, a veces se zarandea. Entonces, la verdad es que no está siendo un viaje bastante agradable hacia Denver. Ya os tuvieron que desviar cuando ibais por la ruta 88 hacia el sur, por una de las carreteras más o menos comarcales. Y, bueno, pues el viaje, dentro de lo malo, vais avanzando, porque la cosa se está poniendo cada vez peor. A través de una zona más o menos montañosa y, bueno, la ventisca prácticamente al conductor no le deja dar. Entonces, seguramente tengáis que parar, ¿de acuerdo? El conductor, que va, como puede, entre toda esta oscuridad, con las luces, que apenas ve unas decenas de metros, cree que hay un sitio donde parar muy cerca de aquí, antes de llegar a Liverpool, una pequeña población. Dinos, eh, Alfredo, así se llama el conductor, ¿qué es, cómo eres o quién eres? ¡Órale, pues! Mi nombre es Alfredo Jiménez y nací en un pueblito de Chihuahua en México. Pero de muy chavo ya me vine para acá con mi familia, con mi abuelita Chabela que en gloria esté, mi madre y mis hermanos, escapando de la miseria y de un padre que siempre se ponía hasta las manitas y se pasaba el día tirando barra. Este, así que, me crió mi abuelita mientras mi madre trabajaba para traer las tortas. Ella me enseñó todo, me educó y me hizo el hombre que soy ahora, un hombre humilde, bueno y respetuoso con todas las personas, pues todos somos hijos de Dios. Soy un hombre religioso que cree en Dios y en la Virgen de Guadalupe sobre todas las cosas. Ellos me guían, me dan fuerza en los momentos dificultosos. Mi abuelita también me enseñó a amar la música, aún recuerdo sus cantos y como siempre me decía que la música tiene el mayor de todos los poderes, la música llega al alma de las personas. Esta pasión por la música me hizo agarrar la guitarra y juntarme con una banda de mariachis, los bichos, nos llamamos. Aunque me gustaría vivir de la música, la cosa no da. Así que, soy conductor de autobuses desde hace tiempo. Es lo que lleva al pan a casa y lo que mantiene a mis hijos y a mi esposa María. Y por ello doy siempre las gracias a Dios. Me gusta mi laburo, conozco a muchas personas y las llevo a su destino. No, confían en mí y soy responsable de ofrecerles un viaje cómodo y seguro. Y ahí me veis, agarrando mi volante con todas mis fuerzas, con Jorge Negrete cantando Paloma querida en el transistor, de camino a Denver. Hemos tenido que tomar otra ruta, maldita sea este tiempo. Unos metros más atrás, unos asientos más atrás, hay una persona un tanto mayor, quizás. Parecería una especie de indigente aquí. Puede ser por las pintas, ¿no? Apoya su cabeza sobre la ventanilla. Esa ventanilla todavía fría, porque en el exterior hace mucho frío. Pero sus ojos están abiertos, no están intentando dormir. Está sumido en los pensamientos, en algún tipo de pensamiento. ¿Qué es lo que te trae aquí? A Bill. Bill, como lo poco que le han podido prestar en la Asociación de Veteranos de la Guerra del Golfo, se ha cogido este autobús, dirigida a Denver, para darle una última oportunidad, una reconciliación con su familia, porque se ha enterado que ha nacido su primer nieto. Es un hombre que debe rondar los 60, lleva un abrigo claramente de una talla superior a que él abulta. Es un tío menudo. Marcado por cicatrices físicas y a los ojos de todo se podría decir que mentales. La calle es dura. Se envuelve en ese abrigo. Se tapa con su gorro de lana. Como bien dices, recuesta su cabeza sobre la ventanilla, tratándose de hacerse pequeño, pero con los ojos bien abiertos, siempre atento a lo que hay a su alrededor. Desconfiado, por naturaleza. Nunca sabe por dónde le va a venir el siguiente golpe. Posiblemente no duerma en este viaje. Solo hay dos personas con él en esta lata con ruedas en mitad de la ventisca. Pero otras veces tipos trajeados o de uniforme le han pateado, escupido y maltratado simplemente por el hecho de estar en su camino. Tiene una vida dura. Cuando fue sargento durante la operación de tormenta del desierto, pasó los de Caín y le diagnosticaron estrés postraumático. Su hija emperraba en que fuera a terapia. Él renegó. No, eso es para debiluchos. Pero el insomnio lo recuerdo de todas las pesadillas. Se aduevan de él. Se refugió en la bebida. Y terminó huyendo de ese entorno familiar. Y acabó viviendo en las calles entre lo que le daba entre albergues y la asociación de veteranos. Casi 25 años ya. Es hora de volver a casa. Y por último, ya casi al final del autobús, se oyen bueno, una voz bastante alta discutiendo discutiendo bastante al teléfono. Hay un hombre trajeado, más o menos joven, que no para de hablar por teléfono. Algo le ocurre. Aunque ahora está más que hablado porque cada poco tiempo las comunicaciones, el teléfono, la señal desaparece. Está intentando hablar con alguien. Está intentando hablar con alguien que no le hace mucho más. Arthur, maldita sea, ¿me oyes? Arthur, Arthur, joder, y ahora se va la comunicación. ¿Pero dónde nos hemos metido? Pero esto se ha salido de la autopista. Yo soy Jean-Luc Toussaint. Toussaint. No Toussaint, ni Toussaint. Toussaint. Toussaint, no sabéis pronunciarlo. Malditos paletos. Soy un abogado de éxito de Lafayette. Que, bueno, tampoco nos engañemos. Lafayette no es ningún lugar para tener éxito. Así que imaginad, soy el primero de mi promoción y una de las personas más importantes de esa ciudad. Lo cual hace que sea un tío bastante amargado porque preferiblemente me gustaría ser un abogado de éxito en un sitio como Nueva Orleans. Pero mi familia es de Lafayette. ¿Qué le vamos a hacer? Empecé a estudiar en el colegio, en la Louisiana State University con una beca para fútbol americano hasta que ese maldito corredor de Alabama me destrozó la rodilla. Y tuve que acabarla en la University of Louisiana de Lafayette, en los Raging Cajuns, un equipo de medio pelo en el que destacaba, como no podía ser de otro modo. Siempre destacado en todo, pero siempre en sitios mediocres. Soy un tío grande, estoy hecho para cosas grandes y ahora estoy en este maldito autobús porque ¿quién me manda a mí ir a solucionarle los problemas a Arthur Matterson por haberse ido a esquiar a Aspen y romperse una rodilla como yo hice cuando jugaba en la universidad? Ese capullo tiene 50 años, no está para esquiar, parece imbécil. Y ahora tengo que ir a echarle una mano, a ayudarle. No había vuelos, he tenido que coger el Chrysler. Estaba en el taller y me dijeron que estaba arreglado. Bueno, pues no estaba arreglado, se van a comer una demanda. Pienso cerrarles el puñetero taller porque por su culpa estoy en este maldito autobús con ese bajabundo maloliente y ese mexicano mal encarado que conduce poniendo rancheras y una música que sin... Puede bajar la música, maldita sea. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hemos metido? ¿Arthur? ¿Arthur? Parece que tengo algo de cobertura, ahora voy a aprovechar de llamarle. ¿Arthur? Alfredo, a lo lejos, pues estarás ya muy cerca, 200, 300 metros. Vas despacio, no puedes ir mucho más rápido con esta carretera tan nevada y con el viento tan fuerte que os está azotando. Ves unas luces, parece un cartel de neón, un típico restaurante de carretera conforme te vas acercando y ves un cartel, un cartel que pone Lieberman 20 millas. O sea que seguramente aquí podréis descansar un poco y ver cómo está la situación porque cada vez te está emperando más. De hecho, la carretera en dos o tres ocasiones has tenido que parar el autobús y salir porque no veías exactamente dónde estaba. ¿De acuerdo? Señores, me temo que tendremos que parar o nos vamos a dar un ranazo. ¿Pero cómo parar? ¿Dónde estamos? Estamos a 20 millas de Lieberman pero no, no creo que el camino esté bueno para seguir andando. Así que aquí hay... Yo tenía que estar hace cuatro horas en Denver. Lo sé, señor, y lo siento, pero prima nuestra seguridad podemos tener un accidente. Igual. Pienso de mandar a la compañía de autobuses igualmente. Tranquilícese, por favor. Aquí estará bien en este motel. y acercó el autobús hacia el parking. Acercas hacia el parking. En el parking con mucha nieve veis las típicas camionetas que suele haber ahí en Estados Unidos. Una de ellas prácticamente enterrada en la nieve. La otra, pues bueno, empieza ya por uno de los laterales a congelarse. Las luces por dentro se ve lo que sería un restaurante de carretera americano, el típico restaurante de carretera americano. Se llama Olimpia Diner. Y aunque no podéis ver exactamente qué es lo que hay dentro, sí que notáis las luces que salen y unos digamos cortes de luz, ¿vale? La luz a veces se va cortando. Pum, desaparece. Alfredo, ¿he parado alguna vez antes aquí? ¿Narrador, ¿he parado alguna vez? No, nunca. No es mi... No, no es mi circuito habitual, señor. Pero bueno, parece que hay gente y parece que hay luz. Entremos, apresúrense, esta ventisca es insoportable. Cuando abro la puerta empieza a entrar... Demasiado viento. Demasiado viento. Me dirijo a Alfredo. Disculpe, señor, señor conductor. ¿Le importaría si yo paso la noche en el autobús? No creo que me pueda permitir un motel. Señor, señor Bill, ¿no me llame usted señor conductor? Ya nos conocemos. Sí, sí, le he visto alguna vez por la parada ahí. A Alfredo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pone el nombre del uniforme? Alfredo, sí. Sí, señor Alfredo. llámeme a Alfredo. Sí, no se preocupe, yo me encargaré de su habitación. Aquí se va usted a congelar. No, no, entre, entre. Muy amable, muy amable, pero ¿estás tú seguro? Sí, no se pagarán con ustedes los de la compañía. No diga estupideces, ¿cómo va a abandonarle aquí? Sería omisión de socorro. Por supuesto que le pagará una habitación, la culpa es de la compañía por haber cogido una ruta en estas condiciones. Déjese de chorradas y baje del autobús, nos está perdiendo perder el tiempo a los demás, hace frío. Ignora totalmente al tipo trajeado, le estrecha las manos a Alfredo. Muchas gracias, muy agradecido, señor Alfredo. A sus pies, a los de su señora. Pues con todo el viento que sale, que tenéis ahí afuera y que empieza a entrar en el autobús, cuando lo cierra y veis avanzando un poquito lento porque hay bastante nieve, llegáis a la puerta y al abrirla veis, pues, lo que os comentaba, el típico bar de carretera bastante acogedor, bastante acogedor, ¿de acuerdo? Entréis rápidamente y dentro podéis observar a unas cuantas personas, al dueño, que está tras la barra hablando con, bueno, pues el típico lugareño, parece, bueno, pues una persona más o menos la vida. También hay una pareja joven y otros dos hombres más en la barra. Al rato, pues habéis pedido algo de ver, algo de cenar quizás porque ya va siendo hora. Más o menos os hacéis un poco con la situación que hay, ¿de acuerdo? El camarero del bar se llama Dexter, tiene unos 52 años más o menos. Es un poco mal educado quizás y bueno, a Alfredo no le, no parece que le mire con muy buenos ojos. El lugareño está tomándose unas jarras de cerveza y no le importa el frío que haga, solo quiere esas cervezas. Al menos hay una nota positiva. Esa pareja que está en una de las mesas, bastante joven, apenas tendrá unos 20 y pocos años, parecen muy acaramelados y por lo que habéis podido oír, deben de estar recién casados y bueno, van a visitar a la familia. Y por último, hay dos hombres que también han debido de ocurrir más o menos lo mismo que a vosotros. no podían seguir y han tenido que parar. No parece que sean de aquí. Uno tendrá unos 30 y pocos años y el otro un poco más. Vale, los dos hombres entendemos que viajan juntos o que están juntos. Sí, 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 sí. Sí. Perdón, ¿es por la tarde? ¿Mañana? Serían las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. Vale. Así ya a la hora de cenar. Por eso, pues eso, en principio podéis pedir algo caliente para tomar. De todas formas, y esto, bueno, te lo digo, Alfredo, por si lo quieres comentar, en este tipo de casos la compañía se hace cargo de estas cosas. ¿Vale? Es decir, si hubiera que dormir aquí lo pagaría la compañía, el tema de la manutención también. ¿Vale? Se puede sacar. Porque estáis fuera de ruta y no tienen nada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues me acerco a ese hombre que me mira mal. Buenas noches, señor. Necesitamos alojamiento para tres y un poco de cena, por favor. Bien. Se lo gestionaré. ¿Qué van a querer de cenar? ¿Algo ligero? Sí, no sé. ¿Tenéis carta o un menú? No lo sé. La carta la tienes ahí. Puedes elegir lo que quieras. Muy amables. Es que el hombre se gira. Muy amables, señor. Puto niñato. Ya es culpa de eso. La cosa es que, bueno, estrenando, podéis hablar entre vosotros lo que creéis que es conveniente. De vez en cuando las luces, lo que os comentaba, se van, pero al segundo dos segundos vuelven. Debe ser algo de la tormenta. Tampoco ¿Hay conexión? ¿Hay wifi? ¿Puedo seguir intentando conectar? ¿Hay línea de teléfono? ¿Cómo están las cosas para comunicarme con Arthur? El teléfono has podido mantener algún tipo de conversación o algo, pero se te corta bastantes veces. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando la afuera oyes más fuerte la ventisca es cuanto más veces lógicamente se te cortará o si intentas buscar internet o cualquier cosa. Digamos que la señal se va cortando. Pero puedes mantener algún tipo de comunicación por ahora. Vale. Nada, pues me pediré algo de cenar, una hamburguesa, una cosa así de estas que se toman en carretera. Tampoco me voy a poner exquisito que no lo soy y si es posible pues también le he pedido la wifi al camarero. Tienen wifi en este sitio la conexión va bastante mal. Debe ser por la tormenta. Sí, suele ocurrir cuando las tormentas aquí son muy fuertes. y de vez en cuando suele pasar. ¿A cuánto estamos de Denver? De Denver a muchas horas. A muchas horas. Qué desastre. Están bastante desviados. ¿Cómo bastante desviados? ¿Qué quiere decir bastante desviados? Sí, porque esta carretera es muy lenta para ir. Hay que ir por las autovías y las rutas. La ruta 88 es la que lleva. Sí. La cortarían por las tormentas. En esta época del año es lo más normal. Pero nos hemos desviado demasiado. Quiero decir, habrán cortado la carretera pero esto será alguna especie de carretera secundaria. Sí, 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 llegarán. Es otra de las rutas que hay, pero esta ruta lógicamente la carretera no es tan buena. ¿Estamos al menos en Colorado? Pues no. Van a llegar a pasar de Wyoming a Denver. Está en la frontera con Wyoming y Denver está al lado. Unas cuatro o seis horas. Cuando estás hablando con el camarero ves que levanta la vista y te giras porque te llama la atención y bueno, en general lo veis todos. Vosotros cuando miréis por las ventanas lo veis todo gris pero se ven como dos luces. Se están acercando dos luces hacia el aparcamiento. A los pocos minutos veis como la puerta se abre y aparece una mujer policía. Tendrá una mediana edad, cuarenta y pocos años. lo primero que hace es saludar porque debe ser de la zona y a poco que os fijéis veis que en su chaqueta pone policía Lieberman. ¿De acuerdo? Buenas noches, agente. Me gusta hablarme bien siempre con los agentes de la ley. Parece que todo lo contrario que a Dexter que es así como se llama el camarero. Cuando entra empieza a sonreír un poco maliciosamente y le dice ¿Qué pasa, Jennifer? ¿Pienes en busca del hombre de hielo o a por unos donos? La verdad es que la mujer no le hace mucha gracia y parece que le es no. Saluda al otro al otro lugareño Balbrán e intercambian algunas palabras. La pareja que hay hablando ¿De acuerdo? Lo que os comentaba parece que se habían casado recién casados y van van de luna de miel y vuelven a la familia a ver a la familia ¿De acuerdo? Cuando Bill le llama la atención algo de lo que comenta o algo así pues recordando pues eso a su familia te das cuenta que la mujer policía se ha quedado un poco tensa hace una teoría de perfección ¿Vale? Sería perfección más buscar alerta mejor perfección más alerta ¿Vale? Esto sería 11 ¿Vale? Si lo tenía aquí preparado perdón A ver primera tirada bien perfecto normal pues eso no sabes qué es lo que le ha llamado la atención pero algo le está llamando la atención ¿A la policía de la pareja de Arce en casa? No, no de la pareja de Arce en casa no de los otros dos hombres que han venido juntos que parece que son hermanos ¿De acuerdo? Algo le ha llamado la atención ha dejado el café sobre sobre la barra y se ha dirigido hacia ellos dando dos pasos y te das cuenta que intentan dar una conversación con ellos sumamente casual pero no lo es ¿Vale? Vale Quiero poner atención especial en esa escena y no sé estar pues como digo prevenido alerta ¿Qué ocurre Bill? ¿No te gusta la sopa? Sí Sí es lo mejor que he comido en tiempo gracias otra vez señor Alfredo pero pero mire mire fíjese en aquellos tres ve ve a la policía como parece que se acerca a hablar del tiempo no es lo que pretende observe observe en mis tiempos he visto cosas parecidas esa chica es buena observe y me quedo fijando la escena Muy bien como estás muy atento y te has dado cuenta de ciertos detalles hay un detalle que bueno te llama la atención pero tampoco se levante en la conversación no hace más que mirarle a uno de ellos al al mayor un hombre más o menos de mediana estatura un poco rebordete casi calvo no hace más que mirarle hacia uno de sus brazos ¿de acuerdo? pero tampoco sabes por qué uno de sus brazos está apoyado en la barra ves los brazos tranquilamente o sea que los ves perfectamente no tiene nada no sabrías decir qué es lo que le está mirando y no deja de mirarlos ¿a qué distancia aproximada están de nosotros? es decir estamos en una mesa ¿de dónde estás tú con Alfred? pues vosotros estáis en las mesas pues tranquilamente unos 5 metros 10 metros una cosa así vale vale parece que uno de ellos el más joven uno más delgado más con media barba en la conversación empieza a ponerse algo nervioso vale vosotros los oís hablan de cualquier tontería lo que comentabas del tiempo y uno de ellos se empieza a poner nervioso tanto que en un momento dado echa unos pasos para atrás coge a la chica a la recién casada la coge y saca una pistola y dice todos quietos déjanos salir de aquí y ves como echa hacia atrás junto con su hermano le dice que se eche hacia atrás vamos 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 no te muevas y apunta a la policía ¿de acuerdo? ahora es cuando te das cuenta tranquilos tranquilos el brazo el brazo ves como le caen unas pequeñas botas de sangre vale ¿de acuerdo? parece que está herido el hombre se acerca se acerca más hacia la puerta con cierta calma me voy a me voy a echar a suerte estáos quietos todos y no os mováis ¿de acuerdo? ¡no os mováis! y tú estate quieta la policía tranquilo está bastante nerviosa tranquilo ni siquiera ha echado mano de la pistola ¿de acuerdo? el marido de la chica está en shock prácticamente en shock es un tío atlético sí pero es como si le faltara sangre la situación ha ido bastante bastante rápida y ha cambiado todo de una de una forma que os ha de helado el corazón casi tanto como la ventisca que fue de repente ¡bom! una de las ventanas donde está el atracador bueno sí el atracador con la chica se estallen pedazos empieza a entrar muchísimo muchísimo aire ¿de acuerdo? y las luces vuelven a irse como otras tantas veces que se han ido antes solo que esta vez han durado unos segundos más y veis dos detonaciones ¡bom! ¡bom! vuestras corazones aún se quedan más fríos todavía ¿de acuerdo? cuando la luz vuelve a aparecer cuando la luz vuelve a aparecer como con pequeñas ráfagas veis a Jennifer la policía tirada en el suelo seguramente muerta y ha desaparecido la chica con el atracador apenas tenéis unos segundos para reaccionar y veis como el otro bueno el otro hermano el hermano sale corriendo por la ventana y desaparece casi no os da tiempo a reaccionar estáis todos prácticamente ahora sí que tendréis que hacer antes de y vemos como reaccionáis una tirada de estrés con voluntad ¿vale? estáis en una situación peligrosa y cuando son situaciones entre comillas naturales se tira estrés que es voluntad más frialdad vale me alucina que los bonificadores están altos sí bueno luego las tiras de dificultad por ejemplo normal algo normal sería 17 no se me explica eso vale vale perfecto y aluc que curioso tú eres el tío racional ¿vale? la situación como tal el que intentas rápidamente ubicar en tu cabeza no sabes muy bien qué es lo que ha pasado porque realmente no ha sido un atraco vale estos tíos debían de ser como otros tantos de los que has intentado sacar de sus problemas mala gente y bueno pues han tenido la mala suerte de que les hayan pillado entonces eso no te asusta lo que te asusta es lo que no has visto lo que te pone un poco nervioso porque eres un tío tan racional que no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado porque en ese momento en el que la luz venía se iba volvía a venir y se iba jurarías jurarías que la tormenta se ha llevado a la chica a Teresa y al tío de la pistola como si los hubiera abrazado y se los hubiera llevado eso sí te pone nervioso bueno probablemente la imaginación me ha jugado una 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 mala jugada me parece que yo lo que he vivido es dos tiros la oscuridad probablemente pues eso un fogonazo algo raro se han ido lo importante es estoy bien o sea yo me toco sí sí estás perfecto yo no estoy herido no vale vale bueno eso es lo más importante que yo esté bien y lo otro lo otro bueno no sé es normal que pueda estar confundido porque la situación es realmente extraña llevo muchísimas horas de coche de autobús incómodo intentando contactar con Arthur no sé puede ser la tormenta no se lleva a nadie es que especialmente tú que eres tan racional te parece tan curioso los que sí que racional son Dexter que es el camarero y Bran que es el el lugareño rápidamente van a ver que le ocurre a a Jennifer efectivamente está muerta el marido de la chica de Teresa sigue en shock todavía no da crédito a lo que ha visto y Alfredo tú que te has quedado un poco sorprendido quizás como todos cuando ves a Dexter y a Bran acercarse a la mujer policía para ver si está bien y en pocos segundos descubren que está muerta uno de los tiros le ha entrado por la garganta hoy es como comenta algo que bueno en todos los sitios todos los sitios hay sus leyendas y sus cuentos para niños vuelven a hablar de Frostman el hombre escarcha el hombre de hielo especialmente a ti que te has cría en un ambiente bueno esotérico quizás estas cosas pues te infunden mucho respeto oye sus murmuros estas noches de tormenta no traen nada bueno la ventisca seguro que ha vuelto es él siempre es él y y lo he oído porque yo en principio me había acercado hacia hacia la mujer tendida en el suelo y pero cuando he oído que hablaban de de ese hombre de hielo me ha parado me he parado de golpe he agarrado mi mi medallón de la virgen de de Guadalupe con mucha fuerza he inspirado señores ¿todo bien? ¿de qué hablan? cosas de como en todos los sitios pero es que desde hace muchas décadas aquí en las noches de tormenta y ventisca cuentan que aparece un hombre de hielo y con él desaparece gente hace unos años ¿verdad? ¿verdad? sí, sí hace unos años desapareció un joven un joven venía de viaje y no volvimos a verlo vino la policía y hasta el FBI Dios santo pero no puede ser tú Alfredo como en cualquier sitio muchas veces la misma los diferentes cuentos de cada sitio básicamente son lo mismo quizás te suene a algún ente a algún monstruo de fantasía de mucha gente ¿vale? como podía como podía ver en tu lugar en donde tú te criaste y que seguramente tu abuela te contó muchas veces como otras muchas cosas pese a que esto pondría los pelos de punta cualquiera a ti realmente no te asusta demasiado no te asusta el hecho de escuchar estas cosas te asusta el que piensas que pueden ser verdad eso sí te asusta mientras Bill observas un poco la situación y te das cuenta de que bueno aparentemente pese a que todavía entra mucho 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 aire desde fuera estos minuto minuto y medio que ha pasado la situación está tranquila es decir el peligro desaparecido esa intuición que tú tienes este sexto sentido que tú tienes es lo que te dice ¿de acuerdo? con calma Bill se acerca al cadáver de Jennifer recoge su reglamentaria Glock la revisa con manos expertas le quita el cargador comprueba que llega a condición la mete la desmonta la quita al seguro y encañona al hermano herido del que parece que todo el mundo se ha oído ¿qué haces? ¿qué haces? el hermano os he comentado creo que os he comentado que una vez que desaparecían salía corriendo detrás de ellos ¿de acuerdo? no le engaño lo único eso es lo único que sí que es verdad que cuando haces esas cosas o sea cuando tú vas a quitarle el arma a la policía nadie porque bueno ellos están más atentos están todavía en shock no te lo impiden pero sí que empiezan a asustarse y de hecho echan hacia atrás ¿vale? reviso el arma le compruebo pongo el seguro sargento Winners marines de los Estados Unidos de América no se preocupe en el fondo el arma mi cinturón ten cuidado Bill ten cuidado ¿qué haces con eso? ¿sabes manejar? no se preocupe cuando tú aún estabas en las faldas de tu mamacita yo estaba en Irak pegando tiros no te preocupes sin manejar estos hierros el hierro es peligroso siempre un detalle que te has dado cuenta es que no tenía bala en la recámara cartucho en la recámara ¿vale? estas pistolas modernas lo llevan no sé no llevan seguros ¿vale? y lo normal es que y más en Estados Unidos es llevar cartucho en la recámara para sacar y disparar ella no lo llevaba señor Jean-Luc ayúdeme a tapar esta ventana está entrando demasiado frío lo que yo entiendo es que no va a tal que no te ayude a nada tú tú el el que viajaba en el autobús deja eso deja eso te vas a meter en un lío hazme caso mejor deja el arma no la toques hay un señor armado por ahí señor Jean-Luc cuando empieces mejor que la tenga yo o que la tenga cualquiera de ustedes es que se puede pegar un tiro en el pie cuando empiezas a hablar no vamos a pegarnos nadie un tiro en el pie en posición de armas ilegal déjela déjela ese hombre se ha ido ya trajeado pincha teclas Bradley que es el marido de la chica que ha desaparecido cuando Jean-Luc empieza a hablar parece que Jean-Luc tiene esa imagen imponente empieza a balbucear ayuda 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 tenemos que encontrar a Teresa necesito vuestra ayuda necesito vuestra ayuda mira chicos tranquilo lo más normal es que podamos contactar con la policía en unos minutos y vengan a echarte una mano ahora mismo con la ventisca ahí fuera quien se la ha llevado no nos la va a devolver la necesita como rehén he visto un montón de casos como este no le va a hacer nada porque se va a meter en un problema mucho más grande si le hace algo así que no te preocupes la devolverá probablemente sana y salva en unas horas solamente tenemos que encontrar alguien que tenemos que ir y ves como se levanta y está como bastante nervioso cuando empieza a dar unos pasos veis que cogea de acuerdo tiene razón el hombre es un tipo atlético no podemos dejar a esa mujer ahí fuera se va a congelar que es el hombre este que estaba tomándose cervezas se acerca a ti Alfredo y dice si tenemos que ir a buscarla si no la mata la mata en el frío el hombre de hielo podemos encontrarla podemos encontrarla yo tengo dos perros sigamos el rastro bien 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 todos son buenas ideas hagamos las cosas bien me quiero fijar en la policía lleva un tipo de radio walkie lleva un walkie lleva lo que sería el stand-up le digo al camarero le digo tú coges el walkie coge el teléfono en que intenta contactar con alguien que envíe aquí una ambulancia policía equipo de rescate al jodido ejército si hace falta hay dos tíos armados ahí fuera una mujer indefensa te has enterado me dirijo a la de expertos vale pues la verdad es que te mida un poco serio te mira un poco serio pero sí parece que le has intimidado lo suficiente ¿de acuerdo? hombre soy un viejo con cara de colgado y una misión sí sí no pero se te ve que dentro de que tengas las pintas que tienes y tal se te ve que hablas con cierta colegio dices sí 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 voy a pedir ayuda rápidamente y ves como entra dentro intenta llamar por un teléfono que tiene fijo pero parece que no debe dar señal cuando manejas la emisora tú que has manejado algún tipo de walkie emisora o algo similar hoy es mucha estática hoy es demasiada estática eso significa que no no vais a poder comunicar ¿de acuerdo? quizás la del coche tenga mejor señal por ejemplo puedes intentar la emisora más potente sí lo sé yo voy a intentar llamar por el móvil directamente al 911 vale ya en lock empieza a marcar y te responde emergencias díganos hola mire estamos en un hotel de carretera cerca de Lieberman ha habido un tiroteo alguien se ha llevado a un rehén y tenemos un herido ¿Tiroteo? en Lieberman puede indicarme pi, 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 la señal se ha cortado ¿qué pasa con la señal en este sitio? ¿no tiene otro teléfono o algo? suele desaparecer alguna vez cuando las tormentas son muy fuertes tenemos muy poca cobertura aquí estamos entre las montañas puede haber afectado a algún repetidor ándele ándele debemos apresurarnos el camarero tapa a Jennifer y o empecéis a ir unos ladridos Brand que era el lugaraño que había por ahí ha debido a recoger los perros que os había comentado está fuera esperándonos cuando Bill tú te asomas bueno, por la puerta no faltas que comentara por la puerta ves el coche patrulla que comentabas en el que ella ha venido ¿de acuerdo? recoges las llaves de su cuerpo y te diriges hacia él sí voy a voy a revisar primero si la la emisora que lleva en el vehículo tiene mayor alcance o quizás va por otro repetidor que igual no esté estropeado me recibe alguien me recibe alguien tenemos emergencia parece que la estática es menor que alguien puede que te esté respondiendo o que también intente escucharte pero no entiendes absolutamente nada mierda las comunicaciones están fatal fuck colgo de mala manera y ahora lo que hago es me dirijo al malecero vale coge las llaves escuche Bill escuche escuche deje de meterse en líos deje de meterse en líos eso es una propiedad gubernamental no debería tocarlo menos mal que tengo un buen abogado quiere salir en la nieve a buscar a dos asesinos con lo puesto ¿en serio? deje de hacer el rambo si estuvo en alguna guerra acabó hace demasiado tiempo probablemente utilizaban armas metiendo la pólvora por delante venga maldita sea entre ahí dentro y cuídese todo lo que está haciendo es meterse en más problemas vale el maletero del coche ¿qué buscas en el maletero? ¿qué crees que vas a encontrar en ese maletero? voy a intentar conseguir linterna voy a intentar conseguir algo de unos billetes quizás unas abridas material que me pueda resultar útil en caso de una confrontación o para adentrarme en la ventisca vale a veces son los linterna de Luke Skywalker esos hay dos ¿de acuerdo? dos linterna grandes y funcionan oiga toma usted algún tipo de medicación a lo mejor debería tomarse su dosis le doy un flashazo en la cara a este Fafa funciona deja de hacer el estúpido por favor funciona tome una y caiga la boca y le tiro a ver si haga algo útil cosas interesantes lo de los billetes que comentabas eso los lleva ella pues te debías que cojárselos volver y cojarlos también encuentras una escopeta con el equivalente a dos cargas de munición ¿vale? y un botiquín de primeros auxilios tipo militar vale ¿hay algún tipo de bolsa de deporte donde poder llevar la escopeta sin que canté un montón o sea estas bolsas de la poli yo me lo imagino muchas pelis de poli sí en principio no vale no quiere decir la bolsa que puede llevar no pero no esa escopeta no es llevo la escopeta de tal manera que intenten meter llevas un abrigo a ver todos lleves un abrigo y para aguantar estas temperaturas entonces te la colocas sin que para que en algún momento o no pudieras camuflarla si fuera necesario vale Alfredo tú estás con Bran y con los perros la ventisca en esta zona pues bueno sopla el aire parece que ha bajado un poquillo pero sigue molestando bastante yo estoy sorprendido con estoy muy sorprendido con la actuación de Bill o sea para nada me hubiera imaginado nunca que que fuese tan presto en lo que está haciendo y y le digo a a Jean-Luc bájale de huevos señor Jean-Luc parece que sabe lo que hace el señor Bill tranquilícese ¿cómo va a saber de lo que hace? la última vez que tocó un arma no había nieve había arena y a saber lo que ocurrió allí para estar así de la cabeza no podemos dejarle un arma a un hombre como este está enfermo no se da cuenta sufre estrés postraumático consumirá un montón de drogas pero probablemente se la han acabado porque no tiene dinero o porque las revende para meterse algo peor pero qué chingadas dice déjelo debemos ayudarnos entre todos no le ponga más nervioso usted no lo ve pero ayudarle a qué es que está loco pero no ve el tiempo que hace esa gente está muerta si se han ido entre la nieve no llegarán más de 200 o 300 metros no sé el tiempo que hace ahí en México donde ustedes frían tortitas y esas cosas pero aquí hace frío de verdad la gente no aguanta estas temperaturas los perros empiezan a ladrar quédese pues quédese venga vayamos junto al marido de Teresa y parece perdón no se llama el marido de Teresa me lo había dicho creo que Bradley Bradley y Bran eso es Bran es el hombre así más pericete lugareño que lleva los perros parece que algo lagado ha cogido algo de una maleta o lo que fuera pues para que intentaran seguir el rastro pues de aquellas maneras en la nieve en la ventisca tampoco hay muchas opciones el tema es que los perros empiezan a avanzar lentamente no sé si queréis hacer una tirada de percepción más buscada o si ahí estáis buscando activamente ¿vale? sí yo me iba dirigiendo a Bran a ver si había encontrado algo pero vamos también da ideas de encontrar algún rastro digamos que los perros han avanzado un poquito en una de las direcciones que va hacia el bosque pero no van rápidos no es la típica escena de los perros no, no van como todavía lentos más buscar hacer todos eso una tirada de percepción más buscar si estáis buscando activamente si no no lo hagáis es el número limpio ¿no? si no tenemos nada es el 5 si no tienes nada eso es si tú tienes en percepción 5 pues 5 lo único que recordar que subiremos la dificultad vea ese 20 yo estoy atento estoy atento ¿se comete? no, un 19 vale muy bien pero bueno Bill también ¿no? yo he sacado joder con el chupatintas este perfecto bueno, a ver yo no voy mirando a nada que no sea mi propia seguridad o sea porque esta mujer que probablemente a estas alturas esté muerta aunque les haya dicho que no pues me importa bastante poco pero me preocupa que alguien con un arma pues me pueda emboscar entonces yo avanzo con el grupo y buscando mi propia seguridad miro atentamente a todas partes pero sobre todo para que nada me sorprenda a mí correcto a los pocos metros de internados en el bosque los perros no parece que hayan seguido el rastro pero casi casi os lo habéis topado de modos el chico joven el que cogió a Teresa como rehén yace muerto en la nieve y sabéis que está muerto porque tiene uno de los costados destrozado y totalmente abierto pero hay algo muy 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 extraño escarcha una escarcha que parece estar viva que va creciendo y cerrándole poco a poco la herida como si le congelara por dentro hacer una actividad de más de de esencia más frialdad perdón que esto es sobrenatural esencia más frialdad y con lo que sea retenemos o sea yo tengo 10 más 8 o sea es un más 18 tú en frialdad realmente tendrías los dos el más 2 porque lo que sumas del 10 que tienes es voluntad más frialdad y ahora es esencia más frialdad entonces sería un 12 ¿no? más 12 sí correcto ya son mis dados de siempre eso es nuestros dados de siempre gracias ¿la habéis cagado mucho o no? bueno va bien la cosa Alfredo que está digamos más familiarizado con este tipo de historias y de leyendas y de cuentos de cuentos populares o cuentos para niños pues le asusta el verlo en persona quizás pero no más allá de algo que no sepa que seguro que es algo extraño y sobrenatural como alguna cosa como alguna cosa que él ha visto alguna vez sin embargo a ti a Bill y a Jean-Luc esto empieza a sobrepasaros no sé en qué medida pero empezáis a estar nerviosos habéis fallado busco en mi bolsillo interior la petaca le meto un limpetazo pero este hombre estáis dando un arma tenéis vosotros dos tenéis un menos uno a todo lo que hagáis hasta que se vaya un poco la situación particularmente Jorge pues bueno veis que hace uso de una petaca suponemos que llena de alcohol y tú y Jean-Luc volvemos adelante eres un tío bastante bastante racional y esto te acaba de escuadrar totalmente lógicamente no te lo crees puede ser que la nieve con el frío que hace pues igual haya congelado la sangre o haya no lo sabes pero desde luego te da mucho que pensar yo miro a Denver ¿a quién? a Dexter perdón a Denver no a Dexter Dexter es el camarero el que va con nosotros es Bran a Bran vale Bran y Bradley vale Bran miro a Bran el de los perros a ver qué reacción tiene porque él él estaba hablando de la leyenda ¿no? estaba asustado es él seguro es él es él esta es su marca congela a la gente y se la lleva escúcheme escúcheme cuéntemelo todo cuénteme esa leyenda ¿por qué lo hace? hace muchos años en los años 60 un hombre que que debía de vivir por aquí en alguno de los pueblos cercanos era era algún tipo de pederasta o algo así porque le acusaron de haber intentado matar a una niña y violarla y y de repente un día desapareció un día desapareció pero me está y a partir de ahí la gente cree que es él porque su odio su 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 malestar el hombre decía que era inocente pero pero es que era él todos decían que era él y fíjate la gente cada X tiempo cada cada año cada cada poco alguien desaparece entonces no sabes si fue ajusticiado no desapareció desapareció sin más vivía por aquí dices si es bueno es lo que cuenta la gente que era de algún pueblo de por aquí cercano es mío y poco a poco me voy a ir a acercar a ese cuerpo muy lentamente vale el cuerpo está totalmente inerte empieza a estar tapado por la ventisca esta ventisca que bueno pues ha mainado un poco quizás lo justo y necesario para permitiros avanzar para no impedir la marcha y cuando te acercas y lo ves efectivamente tiene uno de los costados el lateral este como abierto de un golpe bastante bastante fuerte y la escarcha porque esta escarcha es como si le tapara la herida ya se la ha tapado totalmente ¿de acuerdo? es como si le hubieran congelado por dentro algo parecido Dios mío esto no es natural y me hago la señal de la Santa Cruz miro hacia atrás Bill me acerco pero no es el primer muerto que veo pese a que si es el primero que veo de esta manera y una vez comprobado que está muerto lo que yo quiero hacer es ver si hay algún rastro que se aleje de él que le haya hecho esto se ha tenido que ir hacia algún lado para seguir para seguir los rastros hay que tirar hace una tirada de supervivencia que es voluntad más supervivencia voy vamos allá ole crítico vale bien dos cosas cuando es un crítico obviamente todo sale muy bien y además si en alguna de las tiradas sacáis una categoría de éxito o de fracaso por encima de 10 o por debajo de 10 pues hay una especie de bonificación algo que os pueda ayudar o que os perjudique en este caso en este caso cuando empiezas a ver el cuerpo empiezas a levantar la mirada y entre los árboles entre esa maraña de árboles que hay frente a ti ves un trozo de tela de tela de una camisa enfoco con la linterna reconozco la tela quizás de la que llevaba la chica o alguien que estuviera el hermano herido de este esta que he tirado la tela pese a que no la habías visto antes parece de una camisa pero está cortada o sea no se ha quedado atrapada por casualidad vale y posiblemente posiblemente pienses que sea porque por los tonos el colorido sea de mujer seguramente Teresa ha intentado dejar algún tipo de señal pero él iba con nosotros si lo puedes preguntar igual eh chaval le enfoco con la linterna eso era de tu chica ¿verdad? ¿el qué? mira mira ese pedazo de tela y colgado oh dios que besa que este está pasando y ves como lo coge y lo reconoce o por lo menos sin que diga nada te da la sensación de que lo reconoce calma y escucha esto no se ha quedado ahí enganchado con un rasgo ella está viva y está consciente eso es un un rastro que nos ha dejado ella a propósito ¿de acuerdo? cálmate es una buena señal no pierdas la esperanza te necesito y ella te necesita en plenas condiciones reponte joder tenemos que encontrarla tenemos que encontrarla tú más o menos además de la señal la has encontrado te diría un par de rastros diferentes ¿de acuerdo? diferentes van en la misma dirección o en una dirección paralela al menos parecen como pisadas en la nieve tampoco estás seguro porque claro aquí con la ventisca dura muy poco pero hay algunos matorredes apartados hay algo cuando empecéis a avanzar los dos rastros que van en paralelo son de pisadas tú entiendes que sí o sea de alguien que avanza pero no tiene nada que ver el uno con el otro pese a que el uno parece que que es un poco más digamos lineal igual es exagerado que lo encuentre pero dado que es una zona nevada blanca y había un tío sangrando quizás uno de los rastros consideras que puede haber alguna gotica o que puedo es que desangraba poco vale pues nada agua dos rastros digo pero si estás seguro que uno sí que es el típico rastro que puede dejar un hombre y el otro no lo tienes tan claro vale el que no tienes tan claro va casi en línea recta y el otro es el que va como estabillando un poco más perdido vale lo único que se necesitaría para ver cómo os movéis pensad que estaréis no sabría decir exactamente la temperatura pero si no estéis a menos 5 grados o una cosa así o un poco menos ni de ni de otro hace mucho frío tenéis que avanzar ya veis abrigos vale una ciudad de constitución más atletismo para ver cómo de rápido os vais a poder ir y mantener la marcha dime yo antes de seguir me gustaría haberme fijado en el rictus de ese cadáver mi abuela me contó para saber si murió con terror o cómo que veo en su cara en su mirada auténtico pánico dios mío constitución has dicho si es más atletismo es un poco pues para ver si vais rápido o no qué ritmo podéis llevar jodo vais bastante bien muy bien madre mía los atletas bueno es que Calfred es un hacker bueno pensad también que veis con con Barley que va un poco cojo y tal pero vais bastante bien la verdad es que conforme vais avanzando ya que Vila en contra de ese rastro más o menos puede ir siguiéndolo a duras penas la verdad es que cada vez peor pero podéis ir siguiéndolo vais bastante ágiles para lo que es voy pendiente también si hubiera por ahí algún otro fragmento delante de la rama de los árboles por si acaso en principio no podía atacar una vez por ahora no de acuerdo ok lo que sí que no te has contado que te llama la atención es que los perros empiezan a ladrar y Bran a uno de ellos dice corre Lucil corre y lo suena pues yo te tengo en la marcha les indico a los compañeros quietos hincón la rodilla en tierra y enfocó la linterna intentando seguir al perro que saldrá en carrera en tierra desaparece desaparece entre la penumbra y el viento que corre pero apenas unos 10 segundos después los ladridos oís los disparos saco la piel metida al suelo o estáis seguros de haber visto una lucecilla que sería la detonación vale saco la pistola y me pongo a cubierto detrás de algún árbol o algo y y y y tapo la linterna voy a voy a intentar acercarme lo más sigilosamente posible hacia donde he visto esas detonaciones intentando que no me vea que ir oculto tanto por sonido por la nieve la ventisca como la luz hay una luz pero con la pequeña ventisca que hay ahora con el aire que sopla y eso te podrías desorientar sería bastante fácil ten cuidado que es el dueño de los perros está que no sabe qué hacer le han matado a uno de sus perros favoritos y está un poco en shock quizás aunque en su cara se vislumbra ese gesto de rabia de terror de potencia voy a intentar tranquilizarle un poco voy a intentar tranquilizarle un poco pero sobre todo temeroso de que cometa cualquier imprudencia que nos que nos delate así que me acercaré con cuidado tratando de mantenerme acubierto tanto de de donde hemos oído el disparo como de Bill que lleva un arma así que me acerco a Bran tranquilo no hagas ninguna tontería ahora no hagas ninguna tontería te percatas que parece que iba a sacar algo del bolsillo o de dentro de la chaqueta quizás posiblemente por lo que has podido ver no era ningún arma de fuego parecía un cuchillo de caza ¿de acuerdo? has visto como el mango de un cuchillo de caza pero tus palabras le calman se tranquiliza es consciente de que que va a hacer él contra un arma de fuego ni siquiera con cuatro cuatro extraños tiene claro que podemos ir pero lo que le has visto en la mirada es que no se va a rendir ese tío lo vais a encontrar lo vais a encontrar yo me quiero acercar a Bill si lo tienes a unos pocos metros antes de que desaparezca si quiere si y le digo ten cuidado Bill ese hombre de atrás no ha muerto de una manera normal bueno lo que ha matado al perro ahí delante ha sido una pistola de lo más normal ¿has manejado alguna vez una de estas? no por Dios joder eres mexicano en serio no 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 mira apuntas y aprietas no Bill no no pienso coger un hierro jamás bueno pues quédate atrás y cuidar el chupatintas el cojo y el niñato y sigo intentando avanzar despacio parapetándome todo lo que pueda a ver si de alguna forma lo realizo te alejas del grupo apenas a unos 40 metros y te das cuenta que si fueras solo bien pero si quieres estar con ellos no podrás alejarte mucho más porque ya los has perdido prácticamente de vista quizás veas algún tenue reflejo de la linterna que aún conservan ellos ¿de acuerdo? ¿hacia donde estaba el perro? si si ha sido hacia allí pero no lo realizo todavía en el cadáver del perro todavía no no él había ido unos pocos metros ahora seguramente lo encuentres porque va siguiendo sus pisadas ¿vale? o el rastro que deja el perro vale no me voy a separar totalmente eso es cuando retrocedo retrocedes un poco y les llamas conforme ahora sí que vais avanzando donde crees tú que ha podido ser te llama la atención dos cosas alumbras con la linterna ves el cadáver del perro lo ha dejado seco dos tiros y le han dado a los dos pero también ves que a unos pocos metros de ahí hay como una capucha de un abrigo el típico abrigo de este con pelo de esquivas que hablamos que ese sí que te suena que era de Teresa a los 3-4 segundos aparece el resto del grupo y de hecho su marido se tira de cabeza por la a por el gorro porque lo reconoce ignorando al perro ¿vale? mientras tú Jean-Luc ves como Bran junto al otro perro se agacha y en silencio le dedica algún tipo de acción algo está murmurando pero no lo ves pues no no le voy a quitar ojo me preocupa que haga alguna locura sobre todo porque nos ponga nos ponga en situación peligrosa es una situación estresante el pensar que hay una persona con un arma que acaba de matar al perro que tenéis delante y que hay algo extraño en todo esto recordad que tanto Jean-Luc como Bill tenéis un menos uno a todo lo que intentéis hacer ¿vale? tampoco pasa nada pero bueno intentad recordarlo ese punto de nerviosismo que tenéis veis avanzando porque tenéis que seguir avanzando si Bill va siguiendo los rastros como puede a veces encuentra a soltar en los dos rastros que van mediéndose uno sigue yendo bastante firme y otro es el que va más errático y lo pierdes de vez en cuando vale yo les indico a los compañeros que se abran como en abanico metro y medio dos metros uno de cada otro sin perderos de vista pero si hay un hijo de puta ahí con una pistola que por lo menos tenga dudas a quien apuntar no pueda disparar al bulto y acertar a uno de nosotros silencio viéndonos vale no perdáis contacto visual yo asiento pero miro a Bran le digo por aquí no hay ningún refugio tal vez vayan a refugiarse en algún lugar con esta ventisca no podrán sobrevivir mucho más pues no lo sé aquí bueno hay varios refugios de cazadores pero no están en esta dirección no recuerdo que hay a unos pocos kilómetros las montañas hay como un pequeño cortado y ya no podremos pasar parece que algo le ha sorprendido algo ha recordado y dice bueno ahí había una casa o una casa de campo o algo así pero eso estaba abandonado hace muchos años pero sabes llegar tal vez se dirijan hacia allí más o menos sí sabría llegar pero estamos prácticamente campo a través y estoy algo perdido tendría necesitaría un tiempo para encontrar para encontrar el camino bueno bueno pues sigamos 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 a Bill Bill que lo lo ha hecho muy bien sigues más ya que el rastro porque está perdido en un principio de viendo algún pequeño detalle que te llama la atención alguna rama partida y confirmas tu teoría de que Teresa os está dejando algún tipo de pista es una chica lista es una chica lista lo comunico al grupo sobre todo a Bradley intentando tranquilizarle y además le digo mira ves ves esto esto quiere decir que ya está bien si por favor que esté bien nos hemos casado hace menos de 6 meses y la quiero mucho es el amor de mi vida tranquilo tendrás tiempo para repetirte estas palabras chaval no te preocupes me palmeo el hombro vale él está bastante bastante asombrado y no no pilla la broma lo que sí que conforme vas avanzando el rastro que va totalmente recto cuando lo vuelves saber más nítidamente te das cuenta de que estéis bastante cerca o sea le habéis ganado terreno o eso es lo que tú crees o eso es lo que tú crees porque en un momento dado el perro empieza a ladrar con mucha fuerza ¡guau! 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 pero esta vez Bran además de soltarlo antes quizás de que podáis reaccionar sale corriendo detrás de él sale corriendo detrás de él en pocos segundos lo perdéis de vista le enfocáis intentáis si queréis avanzar un poco pero lo estáis perdiendo de vista imbécil vamos 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 apresuro al grupo vale lo que sí que ves claro si vas rápido las huellas entre comillas que verías o el rastro que sería el de el de Bran ese es el a ver tampoco es fácil la nieve la ventisca pero bueno están dejando por lo menos unas cuerdas más recientes ¿veis un poco lentos? y pese al ruido de la ventisca a los árboles crujir a que apenas veis una decena de metros delante y gracias a las linternas hay ruidos que ya se os han quedado como el ladrido del perro pero esta vez es diferente ha sido un ladrido ahogado muy ahogado un poquito más lejos quizás 100-200 metros 300 pero apenas podéis ver nada de hecho no veis más allá de 10 metros ¿al Bran este le quedan perros? el último perro que tenía es con el que él ha ido ya no había más perros solo tenía dos maldición si no seguimos los rastros vamos a perdernos Bill ¿qué hacemos? sí porque el único lugar de ello era ¿qué hacemos Bill? no tendríamos que haber venido hasta aquí joder o se nota que nunca has perdido a uno de los tuyos te la suda todo el mundo es un indescogido pues mira guapo ya y podría ser podría no serlo entonces que Rambo es filósofo señores las drogas que les dan señores no es momento de discutir por favor mirad donde estamos nos hemos quedado nos hemos quedado con Bradley el pobre sí que él está catatónico él está y nosotros sí sí Bradley vayan en el automático ¿no? sí de hecho él los sigue como puede tú eres el único consciente yo creo que sí tú estás siguiendo rastros pero vamos de aquellas maneras sabes que la suerte no te acompañará siempre pero no es posible por recordar cómo tendrías que volver aunque sabes que es imposible sabes que estás en medio de un bosque en una montaña y que si nos mata el frío pues podéis tener cualquier tipo de accidente pero también tienes un fuerte impulso de no dejar las cosas como están ¿vale? por un lado William Williams pues se ha hecho responsable de este grupo de de esta situación y pese a que sabe que la situación es la que es pues no se lo va a decir porque hay que mantener la calma ante todo y es consciente que su única opción es seguir hacia adelante intentar no perder ese rastro y rezar porque la suerte le acompaña el tiempo suficiente para llegar a buen puerto o por lo menos encontrar refugio esto se pone peor así que bueno pues seguiré hacia adelante intentando discernir esos dos rastros que ahora se mezclarán con el de Bran y su perro o por lo menos seguir la dirección que han tomado ellos a ver que nos encontramos pues avanzas avanzas bastante rápido de hecho tus compañeros perciben de alguna manera que ya tú no corres o no vas rápido tus gestos tus gestos tu forma de moverte digamos que son de alguien que ha entrado en combate es decir tu mentalidad ahora es que estás de vuelta en algún sitio donde hayas estado antes y que te mueves de aquella manera que solo ese tipo de personas saben moverse de hecho tu cabeza ahora está en otro lugar está en otro lugar un lugar cálido con un sol abrasador con mucho ruido de fondo mucho traqueteo muchos gritos y mucha sangre ¿qué es lo que estás viendo? estoy viendo un asalto de mi pelotón a lo que nos habían dicho que era un piso franco de una célula terrorista en Irak entramos pasada a la puerta pegando gritos pegando tiros oímos llantos oímos gritos no entendemos el idioma pero alguien suplica mis compañeros siguen abriendo fuego en un momento dado me doy cuenta de que no nos responden al fuego solo nosotros disparamos cuando me doy cuenta hay ocho cadáveres a mi alrededor un señor que debe ser mayor de lo que soy yo ahora una niña no debe pasar de los 15 años su madre muerta abrazada a ella a su lado y cuando levanto la vista cuatro de mis compañeros están encañonando el que parece un padre de familia que sostiene entre sus brazos un bebé y con el otro abraza la cabeza y tapa la vista a un crío que no debe tener más de 7 años oigo gritos en el exterior no si son los míos los suyos en un momento dado veo un cabo primero de mi pelotón Jackson está sonriendo miro a los demás se ríen ni siquiera entiendo la broma que se gastan entre ellos van van a apretar el gatillo pero yo soy más rápido descargo medio cargador de mi HK sobre mis compañeros y caen caen ese padre y sus dos críos no entienden mi idioma cuando los digo corred marchaos pero hacen hacen lo que les indico en ese momento algo te devuelve la realidad es Jean-Luc te está golpeando en el brazo en el brazo del arma porque estás apuntando estás apuntando hacia la nada tú no te das cuenta pero a tu izquierda a un metro de ti sobre la nieve Jean-Luc ha visto algo ¿qué crees que has podido ver? mira ahí Bill Bill vuelve donde quiera que haces vuelve vuelve con nosotros mira eso ¿qué cojones es eso? sobre la nieve sobre la nieve creo ver otro trozo de tela probablemente otra pista dejada por por la mujer de Bradley por Teresa en su desesperada huida lo que pasa que esta vez el trozo de tela juraría juraría que no tiene el corte el mismo corte regular que tenía hasta ahora quizá porque ha tenido que cortarlo precipitadamente o quizá porque ni siquiera lo ha dejado voluntariamente no sé es una sospecha conforme levantas la vista Jean-Luc a unos 6-7 metros tú o alguien que tenga una linterna observas inertes los cuerpos de Bran y del perro hacer una tirada de frialdad más esencia mientras lo escribo y vemos cómo reaccionamos Pablo tengo una duda una duda rápida y perdona que corte así ¿cómo funcionan las ventajas? porque revisando mi ficha me he dado cuenta de que tengo ventaja cuando hay tiradas de cosas sobrenaturales porque como efectivamente soy muy racional resulta que no me suelo creer esas cosas eso por eso entonces no sé cómo van las ventajas es como en tuyo son dos dados si te pone que tiras con ventaja sí tiras los dados es que no recuerdo la descripción pero si no lo diga con lo que sea os diré no es muy complicado de que sacas más de 14 no me he puesto al menos uno así que me restamelo es un es un seis un ocho un ocho perdón es un ocho el nueve menos uno ocho vale pues perfecto perfecto ¿qué has visto Jean-Luc? lo que comentaba veis los cuerpos pero esta vez por ejemplo una de las patas del cerro está como rota como si cuando coges un agua congelado y lo partes está separado del cuerpo ¿de acuerdo? aparte de que tiene algún golpe más y el cuerpo de Bran pues algo similar en otra parte del cuerpo se tropezó también con un golpe en la escarcha creo que ambos se tropezaron probablemente las bajas temperaturas a veces he visto cuerpos así en en la morgue ¿pero qué dices Jean-Luc? estás perdiendo la cabeza mientras me voy acercando a esos esos cuerpos para comprobar que tienen la misma escarcha y tal vez la misma mirada en sus ojos ahora ahora te te comento Alfred mientras Bill puede que lo hayas visto sí puede que lo hayas visto pero tú sigues quieto mirando al frente porque te has quedado yo estoy en ir casi para la vista ¿de acuerdo? ahora tendrás menos dos a todo lo que hagas y durante las primeras tiradas algún tipo de tendrás que tirar con desventaja ¿vale? eso durante un tiempo bueno con lo del tema de lo que habíamos comentado al principio lo de que todos tenéis un punto de motivación ¿vale? para esto te valdría por ejemplo para quitarte los puntos restos temporales o para eso no sé si lo habías utilizado para evitar tus consecuencias si no lo puedes utilizar ahora no es más no lo has usado de ahí entiendo yo el flashback ¿no? muy bien vale pues tú estás parecido sin embargo Alfredo Alfredo Jiménez el conductor que os ha traído hasta este lugar se acerca al cuerpo para los cuerpos y pese a que le pueden impresionar él en su cabeza tiene tiene otro tipo de pensamientos te asaltan las historias que te contaba tu abuela a lo mejor no de esta manera porque tú de donde vienes no sueles ver tanta nieve ni este tipo de cosas pero historias parecidas historias parecidas gente que bueno ocurren sucesos y luego todo 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 va mal gente que desaparece ¿qué te ha recuerdado? bueno mientras me acerco allí pienso en mi abuela pienso en su regazo y no temo ella me enseñó a no temer a la muerte aunque me explicaba historias terroríficas esto me recuerda a una que que me contaba de un hombre que fue ajusticiado injustamente y luego su espíritu permaneció permaneció aquí torturado en la tierra y simplemente buscaba venganza no tenía el reposo tal vez debamos entender lo que está ocurriendo aquí para dar reposo a ese alma pero hace frío debemos apresurarnos hay que tener esperanza Bill Bill apresurémonos Bill está un poco out Bill sigue ahí en sus pensamientos lo veo me acerco hacia ahí vale y a Luke está mucho más atento sí es un tío racional y pese a lo que ha visto que es algo por llamarlo de alguna manera sobrenatural sus reacciones siempre buscan la lógica digamos que es una forma de mantenerlo en este mundo está bastante temprano y parece que has visto algo la luna empieza a brillar más y puedes ver a lo lejos entre la poca espesura ya porque cada vez hay menos árboles como un pequeño camino si podría llamarse así porque parece un poco elevado parecen como como unas rocas o unas piedras podría ser como una especie de escalera pero no sería algo natural eso sí empieza a ascender hacia lo que parece el cortado este que os había dicho que había al final del camino un cortado intento llamar la atención tanto de Bill bueno de mis compañeros aquí dejaos de historias vuelve en ti Bill vamos rápido aquí hay un camino creo que es el camino al que se refería Bran Alfredo Alfredo haz que Bill recupere la compostura mira a ver si tiene pastillas en los bolsillos algo que tenga que tomar yo pongo mi brazo sobre el hombro de Bill Bill que te ocurre estás bien amigo te necesitamos aquí mírame a los ojos perdóname 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 eh malos malos recuerdos demasiado vividos preocúpate del chaval de Bradley eh sería terrible recuperar a su chica y perderle a él ¿verdad? no te preocupes yo estaré bien escúchame mira Jean-Luc ha encontrado algo está allí ¿lo ves? parece que que es útil también de cuentas ¿qué has encontrado trajeado? creo que es el camino al que se refería Bran el que lleva hacia el cortado quizá encontremos refugio más allá empieza a reciar el frío y esa luna brilla de manera significativa ya en el sur decimos que cuando la luna brilla es porque viene más frío así que creo que debemos refugiarnos y tener cuidado es mejor que no nos mate nada desde luego no una bala pero tampoco las bajas temperaturas está en lo cierto el señor Jean-Luc vayamos sí Alfredo puedes puedes ocuparte del chaval sí por supuesto vale Jean-Luc Jean-Luc ¿verdad? tú y yo tenemos las linternas hablamos del camino abrimos marcha muy bien conforme la luna os da más luz brilla más los árboles van abriendo se llega hacia la parte que os comentaba de la ladera de arriba vais por una especie de camino que al ser como medio de roca pues la nieve no consigue tapar del todo está un poquito alto y a una no mucha distancia empecéis a vislumbrar lo que puede ser una especie de casa una pequeña casa veis la forma más que nada la ventisca la verdad es que desde que se ha empezado a ver más que la luna se ha iluminado ha ido ha ido a eso ya no tenéis esa molesta ese molesto aire que os corta la cara y que apenas os deja ver eso sí el frío hace mucho frío sois tibos duros pero aún así ahora me llamo a vosotros conforme avanzáis no veis nada más allá nada extraño un camino ya estáis en la parte alta de lo que se ve esta pequeña bueno colina alto y efectivamente veis el cortado que os decía pegado a la casa hay una especie de cortado que es como el típico cañón y abajo se supone que hay o entendéis que habrá algún tipo de riachuelo río lo que sea tranquilo chavo pase lo que pase veamos lo que veamos todo saldrá bien tu procura conservar la calma ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? respóndeme gracias 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 ves que no le da a Bradley no le da mucho más para responder tiene frío está cansado apenas puede andar y él sí que le ha superado la situación él sí hoy corremos más riesgo siguiendo el Entemperie que continuando la búsqueda propongo que nos refugiemos partamos mañana con mejor tiempo pero escúchame Bill tal vez estén allí refugiados también es una opción por eso no vamos a entrar por lo loco ya lo había pensado pero si están nos hemos encontrado si no hemos encontrado refugio no me parece volvéis acercando volvéis acercando pues bueno con la mayor de la que podáis dime la luna está brillante en el cielo si apagamos las linternas tenemos visibilidad podríamos apagarlas para avanzar si podríais podríais avanzar sí podríais avanzar a ver porque el camino es bueno me explico ahora el camino pese a que hay nieve como ya no hay árboles tenéis ciertas referencias entonces más o menos podéis andar como es de suelo de roca porque estáis ahora subiendo por ahí os hundís un poco en la nieve la nieve que ha quedado pero es segura es decir no vais a meter el pie en un sitio eso estáis seguros de hecho estáis avanzando bastante bien pues conforme os veis acercando no notáis nada extraño ni ni nada fuera de lugar parece a lo lejos una casa más que un refugio de cazadores parece una especie de casa de campo o algo parecido no es muy grande la típica primera planta y un poco de guardilla desventijada medio destrozada las ventanas la puerta pues casi con la mitad de las tablas excepto Bill que está un poco más allá que aquí vosotros podéis hacer una tía de percepción más alerta vale 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 pues en principio no veis ningún ruido extraño no veis nada fuera de lugar de acuerdo antes de entrar a la casa vale alrededor de la casa está todo todo en orden me refiero vemos huellas algún rastro de no nada no parece que el sitio está vacío ya hemos sido hemos sido excesivamente precavidos o hemos tenido muy alta consideración a esa gente oh dios está con nosotros es posible cuando entraes veis pues imaginad con el paso del tiempo como puede estar una casa lente pues medio destrozada el suelo de madera medio podrido de hecho cuando entráis hacéis cierto ruido algunos muebles más podrios todavía quizás algo de vajilla las cortinas ya ni existen apenas girones de de tela es una habitación como si fuera un gran salón cocina veis dos puertas una de ellas medio destrozada ya en el que hay unas escaleras que suben hacia arriba unas escaleras que suben hacia arriba la otra está cerrada Bill que está ensimismado en sus pensamientos hace una tirada de alerta de intuición más bien perdón de intuición perdón cada vez que me dice eso lo debo buscar vale intuición vale de acuerdo con un más alto ah no con un menos dos y con desventaja si vale entonces tiro la primera tiro la segunda una y dos pues catorce ya me he quitado el menos dos vale vale hay algo que no te cuadra hay no estás todavía donde tienes que estar tu cabeza pero hay algo que no te cuadra no sabes exactamente el que quizás necesites cenarte un poco más echarse quizás otro trago y de aquí a unos minutos puede que puede que lo entiendas vale mientras parece que algo se ha movido arriba se ha habido se ha habido quizás el golpe de una ventana pom 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 parece que la idea ha vuelto otra vez por la pequeña ventista o quizás le esté golpeando con cuidado cuidado también así con un poco más de respeto y y y nada voy a subir por las escaleras listo la enristre vale la casa no está iluminada entiendo que aquí la luna no se me dejó por eso de la linterna tenéis que ayudaros en la linterna si pues tienes mira la página de 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 la linterna y la imagen que te he puesto y tienes tres segundos para decirme que haces tres dos uno vale es suficiente veis como como Bill va cauteloso y sin inmutarse pom 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 realiza uno dos tres varios disparos y cuando conseguís acertar a ver con las internas que ha podido ser o el destello veis simplemente una figura de porcelana medio destrozada por los tiros que le falta en la cabeza y eso en una guardilla bastante bien conservada todo hay que decirlo en la que hay una mesa una corchera y en la corchera hay un montón de papeles pagados acertos sobre todo Bill otra piedra de estrés con voluntad porque esto creo que te ha sobrepasado un poco o sea me han cogido un maniquí me pareció un espíritu de estirmo sí me pareció de verdad pero es una figura de porcelana nada más bueno la idea de alfredo era no subir si es posible sí sí no quiero decir de hecho ha subido Bill el primero y posiblemente o el que fuera detrás ni siquiera ha llegado a verlo o sea luego lo ilumináis y ya veis que efectivamente no es nada raro pero la tenemos que tirar todos no no solo en principio por la reacción que he tenido depende de las formaciones un poco de ver si hubiera quedado quieto pero ha sido una muy buena reacción 14 ha sacado yo sí vale pues perfecto vale parece que esto te devuelve a la realidad no no perdona no he tirado todavía la de voluntad voluntad más tiempo sí sí es de estrés es voluntad más frialdad con objetivas las de estrés es un día menos menos dos es un desventaja eso una y dos me quedo con el on que ocurrido ahí arriba bien quieres gastar un punto esto hay que decirlo antes quiero gastar un punto de coraje de los cinco que quieres no vale bueno pues sigues igual de afectado de acuerdo seguirás teniendo tu menos dos y tus piedades de desventaja te has quedado momentáneamente paralizado vale intentas asimilar lo que has hecho has disparado un manequín y te vienen los recuerdos de alguna vez que has entrado y en aquella ocasión cuando viste a la mujer con el niño no disparaste pero hoy no te has podido controlar hoy tus impulsos te han hecho disparar y te quedas pensando en eso Alfredo tú has oído los disparos pero no se oye nada más no han reaccionado no sabes muy bien qué es lo que ha pasado arriba todo bien todo bien todo bien allá arriba Jan Luke parece que es el único que que parece estar cuerdo o que parece estar en una pieza normal a ver yo he subido con Bill he oído los disparos pero pero eso en cuanto rápidamente me dirijo la mirada hacia el lugar al que dispara pero en cuanto iluminamos pues sobre el maniquí entiendo entiendo que esté asustado no asustado entiéndeme que está preocupado ya le he visto que está ahí en es una relación bastante lógica ¿de acuerdo? bueno a ver sí la de una mente perturbada pero que he visto varias o sea que esto bueno pues en jugados hay mucha gente así y ya está por eso tu atención se desvía hacia el mural hay una mesa hay una cama desventijada ¿te extraña que esta habitación se haya conservado bastante bien? parece que incluso ha tenido algún tipo de reparación en las ventanas porque no es posible que abajo estuviera todo medio destrozado y aquí aún avantas ¿sabes? aunque sigue estando todo destrozado en el mural no sé si verás la foto que he puesto ¿vale? empiezas a ver un montón de recortes de periódico ¿pero qué es esto? un montón de de recortes de periódico de fotos de manuscritos y empiezas a leer habla habla sobre lo que crees haber vivido antes alguien al que lo detuvieron y lo querían encarcelar por algún tipo de delito de asesinato o violación a una niña y luego pues bueno el juicio fue bastante mediático en aquella época estamos hablando de los años 60 ¿vale? haz una tirada de derecho que para eso es el abogado conocimiento es más derecho como que hiciste meto si ya basta es interesante 24 le recuerdo el caso si si no bueno quizás si quizás te pueda sonar pero bueno no no me va a ocurrir los días y estos casos son todos iguales percibes que posiblemente el caso fue demasiado rápido es decir cogieron al culpable al primero que engancharon y ya está porque además ves lo que sería en aquellos tiempos la sentencia ¿de acuerdo? que se le condena muchos años por asesinato y violación de una niña pero cuando lo empiezas a repasar y a leer tampoco entiendes muy bien qué pruebas tenía hay pruebas pero tú que eres un muy buen abogado si te hubiera tocado defenderlo no tendrías tan claro que lo hubieran condenado vale ¿me explico? sí, sí, sí perfectamente oye una pregunta la sentencia ¿lo condenaron a muerte? pues posiblemente sí vale pero sí, sí pero vamos sí que sabéis positivamente que nunca luego ya no lo pillaron ¿vale? él no llegaron a acoger quiere decir que os escaparía o lo que fuera eso no en la historia que os han relatado no se sabe o no lo habéis seguramente se escapase ¿vale? de alguna forma bueno pues vale, vale en tal caso lo primero que hago es una cuenta matemática de la edad que tenía el supuesto asesino o culpable y si era en los años 60 pues no sé mira más fácil todavía hay uno de los recortes en los que habla de su nombre de acuerdo aparece en uno de ellos a ver si lo encuentro y te digo Roger Smith nació en 1935 en un pueblo de aquí cerca ¿vale? tampoco sabéis muy bien sabes que es de la zona porque lo marca pero un poco más debe ser que algún periódico o lugar vale mi corazónada espero que no se cumpla porque si no será un bueno un veterano de 85 años voy a llamar a a Alfredo 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 sube tienes que ver esto todo bien porque bueno no sé si sabrá o sea no sé qué capacidad lectura tiene pero como le han contado o sea como ha estado más atento que yo a la historia esta sobrenatural pues le digo mira mira estos recortes parece que la historia que nos han contado antes esa a la que prestaste tanta atención tiene visos de ser realidad alguien fue condenado hubo un asesino en esta zona que fue condenado aunque al parecer escapó pero nunca cumple condena Dios mío es verdad concuerda con la historia que nos explicó pero ¿qué hace todo esto aquí? ¿quién pertenece a esta casa? eso es lo que eso es lo más preocupante pero esa pregunta de momento no tiene respuesta ¿veis? como el marido de Teresa se acerca y parece que toca uno de los recortes en el que hay una fotografía de una mujer lo que pasa es que el texto está medio destrozado ya no se lee nada ¿qué haces chavo? pero parece esta mujer me quiere sonar habla pues no lo sé veis como lo intenta ahí pero me fijo en la foto no sé es alguien que reconozca es una mujer no, no, no es una mujer normal intenta recordar chavo lo que hace el texto no está está sensuado él se esfuerza sí está él se esfuerza y parece que a ver ahora no recuerda nada simplemente le suena vale tampoco sabía que tenéis una foto estamos hablando de hace 60 y 20 sí, sí del periódico aunque sea una locura pero a nosotros nos suena o sea tiene algún parecido con alguna de las personas que vimos en en el motel o algo o no no a priori yo quiero darle la vuelta a la foto por si tuviera algo anotado un nombre Pepita Polgarcita lo sé muy buena idea detrás veis entre bueno sobre las sobre la sobre la parte detrás de la foto que aún se conserva texto del periódico ¿de acuerdo? en uno de los fragmentos aparece una foto diferente pero se ve que es la misma mujer desde la cara y habla de una tal Berta Smith Berta Smith el apellido concuerda con el del supuesto culpable su mujer tal vez podría ser ¿vivía aquí? ¿aquí? ¿sola? no lo sé no lo sé una cuestión Pablo los recortes todo este mural tiene pinta de llevar mucho tiempo abandonado o podría o es algo que no sé esto lleva aquí más de un año o antes de ir poniendo la última esto lleva muchísimos muchísimos años de hecho por eso muchos de los recortes el texto o algo están medio destrozados o manuscritos o eso por eso no os doy mucha información en el sentido de que los textos no se pueden más que sacar pequeñas ideas ¿de acuerdo? pero no todos se pusieron a la vez y en eso sí que te das cuenta ¿de acuerdo? porque hay algunos parecen mejor conservados pero ya no por eso sino por las fechas en algunos sí que aparece alguna fecha estamos hablando de algún recorte de 1973 algún recorte de 1984 no sé ¿cuál es el más reciente? hay uno que sea más reciente y que pueda si me llama la atención del 2012 es lo más reciente que has visto 2012 de algo que puedes ver de una persona que desapareció un nombre de mediana edad podría coincidir con la historia que creo que os contaron que era el último ¿no? el último nombre de mediana edad que no se sabía mucho de él desaparición extrañas circunstancias no sé este lugar no me gusta nada alguien alguien investigaba la historia que te contaron Alfredo lo del criminal y las desapariciones posteriores ¿no? parece sí sí parece que sí pero había una puerta abajo ¿verdad? hay que saber es posible si la vía no me fijé Alfredo tal vez hayan fotos tal vez debemos saber quién vivía aquí Brandy ¿cómo se llamaba tu chica? Teresa Teresa ¿qué más? Teresa Winston ¿es su nombre de soltera? sí vale ahora se llamaba Teresa era la pareja Russell que se llamaba Winston los apellidos y los que buscáis no concordan bueno vamos a vamos para abajo voy a bajar yo bajo de ellos detrás de ellos no me hace mucha gracia dar esa puerta no sé por qué vale ¿quién la va a abrir? yo pero antes me voy a fijar si hay alguna foto por la casa no es no no hay fotos y si las hay no se ve ya te he dicho que aquí en la planta baja sí que está todo más desventijado más hecho polvo Dios mío guía mis pasos y dame fuerzas mientras agarro el pomo de esa desventijada el pomo lo tienes aquí agárralo cógelo cógelo y ábrelo quiero ver cómo lo abres vale no tienes miedo eh muy bien pues con bastante con bastante entereza empiezas a abrir el pomo ¿de acuerdo? bueno la puerta atascada como puede ser una puerta vieja aunque te extraña que se abre y se cierra y es cuando a Bill le viene a la cabeza lo que antes no ha podido ver esta puerta es extraño que que esté tan bien conservada en el sentido que no se haya quedado atascada por la humedad se haya ensanchado o sea que es posible que se abre y se cierra de vez en cuando y el suelo extrañamente está un poco más húmedo te das cuenta que pese a que el frío que hace que ha podido entrar humedad no es un rastro pero quizás puede ser como si hubiera estado humedecido ahora no hace mucho Alfredo 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 quieto 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 ¿qué ocurre Bill? ¿qué ocurre? esta puerta ni siquiera chirría mira el resto de la casa prácticamente se cae a pedazos puede que sea un refugio utilizado más a menudo un escondite donde ese bastardo trae aquí a sus víctimas simplemente tengo esta observación para que estés precavido ¿vale? pero la chica puede estar aquí abajo puede estar precisamente y el que la acompaña también eh con cuidado alguien tiene que conducir esa lata de vuelta a casa entonces que pase Jean-Luc recuerdo que se cambió el punto de conducir a navegación sí, sí no, no más todo bien atiendo atiendo a Bill y pienso Dios mío que ha bebido este hombre le chilla la ardilla y desciendo hacia abajo los los peldaños perdona ya que estoy cerca de 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 Alfredo que baja el primero no pienso hacerlo yo eh busco si hay algún tipo de interruptor que ilumine esas escaleras que bajan o sea esto de que hay un interruptor arriba y otro abajo no puedo caerte por las escaleras no sé a ver porque es que él no lleva linterna no le voy a dar la mía pues te iba a decir que sí aunque no funcionara pero yo creo que directamente no esta casa es muy vieja para y no creo que haya que la necesidad igual algún generador o algo pero vamos aquí no creo que lo crujen los peldaños aunque están en bastante buen estado abajo vais muy lentamente porque los sótanos no son sitios en los que haya que correr ¿veis eso? típico sótano de todas las películas americanas donde bueno la oscuridad es mucho más tenebrosa sin embargo a un rápido vistazo con vuestras linternas simplemente veis unos cuantos muebles desvencijados algo o algunas cajas ya roídas y que se ve ya lo que hay en el interior había ropa o había bueno cosas en servicio varios armarios alguno mejor conservado que otro pero en principio nada que os llame la atención salvo que al igual que la habitación de arriba esta está un poquito mejor conservada ¿qué creéis que podríais hacer? parece que aquí no hay nada Bill ni nadie me acerco a una de las cajas para perciorarme de que solo es ropa y de qué tipo de ropa hay es ropa de de cazador ¿vale? como chaquetas chaquetones cosas así ¿de acuerdo? ropa a lo mejor camisas no, no están están totalmente así y hay mucho polvo sí están cubiertas de polvo no se han tocado muchos años yo lo que quiero hacer es ir no sé si las paredes del sótano son de más o si es de madera atacando incluso el suelo buscando quizás trampillas o alguna algún tipo de panel que se pueda mover dado que mi razonamiento es que si esa puerta de arriba se ha utilizado para entrar y subir y no hay nada que parezca que se ha utilizado recientemente el polvo y las cajas y tal quizás no sea esta la habitación sino simplemente hay un acceso a otra no sé eso es el razonamiento que sí puede ser vale y tú Jean-Luc él está buscando ¿quieres ayudarle a buscar? porque parece que está buscando algo ¿quieres...? no, a ver en mi caso de manera mucho más cabal que la de mis compañeros simplemente revisaré revisaré algo más las cajas he hecho un vistazo especialmente a la ropa no sé si es ropa indistintamente de hombre y de mujer o es solo de hombre o de mujer la talla no sé quiero ver relacionar si puede haber pertenecido la verdad es que no puedes dejar muchos datos porque estamos hablando de ropa que igual lleva aquí pues 20 años sí que es ropa pues típica de cazadores ¿vale? chaletones camisas tal de hombre o de mujer no esto tiene pintas y eso sí que creo que más o menos lo tenéis claro esto más que una casa era un refugio de cazadores pero bien montado es decir para estar aquí a lo mejor bastante tiempo no es el típico refugio que no tiene nada no aquí tenían para vivir igual pues los temporales que hay posiblemente pues bueno si se quedan atrapados lo que fuera ¿que hubiera vivido en algún momento alguna mujer con ellos o lo que sea? pues posiblemente sí ya el que haya ciertos lujos como las cortinas o vajilla en condiciones o cosas de eso pues en los años en los que estamos hablando de esta casa pues en los años 60, 70 pues posiblemente alguien subiera o bueno igual para hacer de comer a los cazadores no lo sé vale eh Bill hace una actividad de pues dime bueno perdón me hago nada no vale pues Bill una actividad de buscar es percepción más buscar vale ahora sí voy a gastar coraje para quitarme eh dime una cosa cada punto me quito un menos uno un punto de coraje me quitaría los dos el menos dos con un punto de coraje te quitarías el punto de estrés temporal que tienes con lo cual se te desaparecería todo la desventaja y la penalización y el menos dos eso es pues sí voy a gastar un punto de coraje me lo quito de aquí eso es quitarías la desventaja y con lo otro como sería bajar toda la ejecuta no haría falta que gastases otro punto vale con eso ya ya tiro con normalidad y hemos dicho que es una ronda lo normal sería a lo mejor gastar dos puntos te quitarías uno con la ventaja y otro bajaría la dificultad que sería eso pero como no llegas al menos tres no, no, no es mejor la dificultad es que tenía la desventaja y la penalización sí, sí por supuesto la penalización esa te lo quito yo no te preocupes ok, vale pues entonces tiro ya con normalidad 21 vale pues no es una cosa muy clara y de hecho te cuesta unos segundos entenderlo pero has visto otra vez ese rastro si se puede llamar de alguna forma en el suelo que el suelo en algunas partes tiene polvo pero en otras no y en la zona donde menos polvo hay hay unas pequeñas marcas de humedad que si no les prestas detalle pues tampoco tampoco repararías pero se pierden se pierden en una esquina donde se juntan dos armarios o dos pequeños sí armarios sí podría ser sí dos armarios aviso al grupo de goleí venid ayudarme a mover estos armarios mirad ¿veis? el rastro este que se quita el polvo ¿veis estas marcas de humedad que parecen que parecen huellas? ¿veis? esto es reciente terminan allí ayudadme a mover esto intento mover abrir los armarios o moverlos bueno cuando empecéis a mover los armarios concretamente con que mováis uno ya sería suficiente sí que percatáis que ese armario pese a que no se mueve mucho se ha tenido que mover en alguna ocasión hay como rayas en el suelo ahora mismo hay alguna marca un poco más ahora que os percatáis hay alguna marca un poco más reciente ¿de acuerdo? y detrás de ese armario las tablas están rotas y hay un pequeño agujero en la tierra que es como un pequeño túnel que da al exterior o por lo menos es lo que pensáis porque veis luz veis luz al exterior y parece que la ventisca otra vez empieza a reciar notáis el frío ves el viento como remueve las pequeñas motas de nieve y notáis más frío si os orientaseis que lo haréis pudiera ser que diera el barranco ese barranco que había junto a la casa podría ser ahí estás muteado el túnel sube desde el sótano el túnel va recto entonces tú lo que ves es como si te pusieses claro es que ves el ventisca por delante y bueno tampoco de mucho más estamos en un sótano entonces estamos con la cavista extendida unos tres metros puede que vea la cima una manera de bajar vayamos en silencio ¿para qué? miro a la chica la chica Jean-Luc señor pero no pueden haberla llevado por aquí ¿crees que se metió por aquí y volvieron a colocar el armario en su sitio? puede ser que le estuvieran esperando a alguien aquí no sé es lo único lo único que tenemos parece muy peligroso desde luego el resto se parece al que hemos venido siguiendo aguanta la vara señor Jean-Luc aguanta la vara no es cuestión de eso es cuestión de ser sensatos no vamos a arriesgar nuestras vidas por la de otro quizás tú no miro miro a Alfredo como esperando su confirmación ya vayamos Bill vamos bueno vais avanzando lentamente el suelo aguanta está excavado en la tierra no tiene mucha que decir no es la típica mina pero bueno como es una tierra dura no veis peligro cuando lleguéis al otro lado veis que está el cortado estáis en medio del del acantilado que os comentaba el viento sopla bastante fuerte la nieve y la ventisca vuelven otra vez cada vez cogiendo más fuerza y hacia uno de los lados descendiendo hay como unas escaleras naturales llenas de nieve pero que sobre salen un poco es extraño desde desde la posición en la que estáis veis el otro lado que es extraño que alguien no hubiera visto esto nos parece muy extraño que alguien no hubiera visto desde cualquier sitio o cualquier cazador lo hubiera visto nos conocemos mucho la historia de la zona no sé si es una zona transitada o no no sé es estrecho el paso sí pues yo me arrimo me arrimo a la pared de de la montaña bueno de la de la de sí de la del cortado y empiezo a descender cuidadosamente vamos vamos Bill tira delante 60 años tengo he hecho la he hecho la mirada traspasando a Bill a ver si Jean-Luc nos sigue o se ha quedado allí yo le digo yo desde la boca del túnel le 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 digo hey Jean-Luc hay una forma hay una forma de bajar a ver si el problema no soy yo que yo yo me habría quedado tranquilamente en mi casa y no habría venido hasta Denver en autobús el problema es Bradley que va como loco y creyendo que que estos dos lunáticos tienen razón y que van a encontrar a su a su mujer pues se ha echado a correr por el túnel y yo no me voy a quedar solo en la casa muy bien yo la primera cabeza que voy a asomar por el túnel es la de Bradley totalmente chaval y me veo contra la pared de hecho Bradley casi resbala y casi cae si bajáis más o menos normal que decir ni muy rápido ni muy lento y con cuidado aún así es difícil aún así es difícil ya no por la nieve sino porque está bastante lava ¿de acuerdo? aquí no da mucha luz desde hace bastantes días porque os dais cuenta y ahora sí que os fijáis más que está como si fuera no es vertical ¿vale? el cortado está un poquito así entonces vosotros vais bajando así por la ladera podéis bajar pero está con placas de hielo y tal tendréis que hacer una tirada de destreza más atletismo ¿vale? cuidado donde pisáis amigos nos vamos a dar un ranazo yo voy a gastar otro punto de coraje para darme ventaja o sea es que me voy a empezar así que voy a empezar a empezar ¿se puede no? perdón dime a ver por partes Bill que has empezado a hablar tú primero tú ahora ahora mismo estás que sigues teniendo el menos dos eso sí ¿vale? lo de la desventaja sí lo de la desventaja ya eso lo quitamos de menos pero puedo gastar coraje para darme ahora que está normal puedes gastar un punto de coraje para tener ventaja ¿vale? conservo el menos dos exacto el menos dos bueno ha pasado ya bastante rato vale bueno cuando hagamos esto porque es una situación estresante si sobrevives volveremos a tirar a ver si reducimos el estrés ¿vale? que al tiempo se puede reducir eso por un lado dime Alfredo que querías hacer no saber la tirada solamente y que yo también me gasto un punto de coraje la tirada en principio no es fácil quiero decir hay que sacar 14 no pero no no la dificultad no me refería a qué hay que tirar atletismo ah vale perdona sí atletismo pero en vez de con constitución con destreza vale pues yo igualmente me lo voy a gastar vale ¿quieres tirar ventaja? perfecto sí tiraré dos veces un 13 oh un asunto ya me he quitado al menos un y dos vale perdón mierda perdón bien vais bien y eso queda fácil ¿eh? por eso te lo he dicho un suceso ¿eso qué es? que la he pasado que me he puesto creativo que la he pasado vale vale la macro bien pues de ti dependen de Anluk ellos han tenido un pequeño de los malos de hecho Bill posiblemente que está un poco todavía ha ido no está lo que tiene que estar ha tenido un pequeño traspié sin querer ha empujado a Alfredo seguro que no le ha pasado si ha dicho habría que sacar 14 y ha sacado ¿cuánto? 13 11 saca un 26 no coño que tengo ventaja un 26 perdón claro estoy acostumbrado ah vale ah vale entonces solo ha fallado Alfredo si me he quedado con el mismo vale 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 pues olvidemos pues Bill que parece que ya has vuelto de hecho yo creo que este es un buen momento para ver si vuelves del todo luego haremos una pequeña tirada y así te quitaremos el el estrés tanto Bill como como Janluk os dais cuenta del pequeño traspié que Alfredo quizás por el calzado que lleva quiero decir es el conductor va con bueno con ropa cómoda pero no deja de ser una especie de traje el típico quizás camisa blanca aunque lleve un hachaquetón de plumas o lo que él lleve pero bueno esos zapatos esas ropa de de trabajo vale de conductor de línea de autobús interestatal pues ese calzado quizás no sea el más adecuado para pisar un hielo y veis como ha tenido un pequeño traspié quizás lo suficiente para que se caiga como yo voy a echarle mano vale le intentas echar mano ¿no? habías fallado de uno solo ¿verdad Alfredo? ah sí vale suficiente no estás seguro de si Bill te ha salvado la vida o no pero que te has asustado sí cuando has visto que ese traspié podía haber significado la muerte seguro pero seguro vas a tener más cuidado de aquí en adelante ¿verdad? vas a ir más despacio ¿seguro? segurísimo por si acaso bueno ahora sí Jorge hace una tiradelo de estrés y así vemos a ver acuérdame simplemente voluntad estrés que es voluntad más frialdad vale y es fácil el menos 2 le conservo en esta tirada también ¿no? sí en esta tirada sí porque supone que es para quitártela supone que cada X tiempo cuando pasen minutos cuando pasan las horas puedes tirar para bajarte 25 vale sobra vale te recompones ¿de acuerdo? te recompones el problema es cuando vienen los puntos de estrés permanentes que es cuando acumulas cuatro puntos de estrés temporales si no recuerdo mal y entonces ahí empiezan los problemas ¿vale? porque eso no lo podemos quitar vale pero bueno esto supongo que como en todos los juegos es un poco la cordura un poco pues para darle más más tensión al tema en este caso y aprovecho el inciso por si hay que hacer alguna tirada un poco más complicada de estrés sea natural o sobrenatural para indicaros que las consecuencias son pues las que hemos visto con Bill de menos 1 menos 2 en algún momento puntual durante unas tiendas tener una desventaja la dentisca continúa no es muy fuerte aunque cada vez empieza a reciar más estáis en medio del cortado mirando más donde pisáis que hacia donde vais Alfredo casi casi se va al otro barrio pero rápidamente un traspiés y adiós conforme veis avanzando notáis una extraña sensación el frío no solo atenaza vuestros corazones sino también vuestros músculos y os pone tensión en un momento veis como en la pared hay una abertura más o menos grande por donde podría pasar perfectamente y se interna en la roca pero aquí la roca está prácticamente helada es como entrar en una cueva de hielo al hombre con vuestras linternas y veis todo lleno de hielo se internan unos cuantos metros y ya no podéis ver más es imposible que Teresa esté aquí vamos demos media vuelta vámonos esos hombres tenían razón el hombre de hielo no lo ves no hay ningún hombre de hielo Alfredo que sí no lo ves hay que acabar con su sufrimiento entonces él cesará las escaleras continúan hacia abajo o se quedan tampoco son como escaleras son escalones medio naturales vale un poco más abajo pueden continuar porque es como un saliente pero acaban no van a ninguno me adentro Alfredo con pie firme empieza a adentrarse yo le sigo le sigo avancéis unos cuantos metros más de 100 o 200 quizás y poco a poco poco a poco porque vais muy lentos llegáis a lo que parece ser una gran cueva una gran cueva también helada también con sus estalactitas y estalazmitas de hielo y en cuanto alumbráis casi al fondo veis algo que os paraliza en una zona de la de la cueva donde hay una pequeña roca que no está helada y hay una especie de de piel de animal podría ser quizás a modo de alfombra o algo parecido encima de esa roca sobre esa roca parece que hay un cuerpo no sabéis distinguir si está bien o muerto pero es el de Teresa seguro seguro y un segundo después aparece lo que parece ser una forma humana de hielo o de escarcha o algo que brilla que parece que reburgita algo hacia vosotros ahora sí tirada de esencia más frialdad y es bastante complicado os lo digo ahora tenéis que sacar es muy difícil la dificultad os lo digo por si queréis gastar puntos de coraje ver un ser sobrenatural es muy difícil son la dificultad es 25 y sumáis esencia más lo que tenéis en frialdad de acuerdo por si queréis gastar algún punto de coraje cosqueta o alguna cosía así yo lo tengo sumado ya en el 10 este de esencia ya tenía 8 tú tienes 10 más 2 tú tienes de esencia 10 más 2 que creo que tienes en frialdad yo lo que quiero hacer es aparte puedo elegir gastarme el punto de coraje en vez de para darme ventaja para bajarme la dificultad de hecho puedes gastar todos los puntos de coraje que quieras pero quiero decir si gasto 1 es para darme ventaja si gasto 2 es bajo la dificultad o puedo elegir tú eliges ventaja solo te puedes dar una vez y luego dificultad puedes bajar todas las que puedas me voy a dar ventaja y me voy a bajar la dificultad así que me gasto 2 puntos de coraje yo no yo solo me voy a dar ventaja con cada punto ¿cuánto bajo la dificultad? pues mira muy difícil pasaría difícil que es de 25 a 20 no 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 cuando tú lo utilizas para bajar la dificultad pasarías en este caso de muy difícil a difícil que es pasar de 25 a dificultad 21 si gastases otro punto más sería dificultad 17 venga y otro a dificultad 14 que sería fácil venga vamos a jugárnosla ahí además tú eso seguramente sea una estatua tampoco pues lo dicho hay que superar 25 los que hayáis utilizado este es un señor disfrazado que lo he visto yo en Scooby Doo yo yo solo voy a tirar con ventaja ¿de acuerdo? me gasto un punto vale entonces voy a lanzar 25 justo el final vale perfecto yo tiro contra 21 hemos dicho con ventaja eso es 1 y 2 bien perfecto y yo voy a tirar contra 14 me voy a gastar 3 puntitos perdona eh que he restado Alfredo mientras quizás toque el crucifijo lo he tocado y no tiene que haber tocado Alfredo mientras toque el crucifijo parece que recita algún tipo de oración quizás padre nuestro que estás en los cielos y chillo asústame calaverón asústame calaverón mientras me acerco hacia él y tú has fallado Jean-Luc has fallado no vuelvas a ti no lo he fallado le he pagado a ver en qué orden vamos Alfredo primero después yo y después Jean-Luc eso el orden creo que me lo había apuntado aquí lo tenéis porque es para el tema de lo que serían combates si vais a combatir hay que hacer una tirada de alerta más percepción en el orden en el que estamos entiendo dirigiendo hacia el bicho este si, si eso es lo que determina las acciones que hay cuando queréis ir uno antes que otro que no es que es algo determinante ah pues el primero iba Alfredo seguramente tú irías después y ya Jean-Luc con con el marido vale le voy a dar le hago así y le voy a pasar la pistola yo digo yo no cojo un arma bueno pues nada a la mierda pistola y escopeta no te preocupes no 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 pasa nada mientras yo no dejo huellas en una de estas hombre mientras Alfredo pero tú al final es que no lo tengo claro has fallado la tirada ¿no? que no 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 la he pasado totalmente si me he bajado la dificultad 14 vale mientras Alfredo no tengo ventaja con su crucifijo gana fuerza de voluntad para superar este momento que nadie sabe explicar y Bill reacciona de una manera bastante serena para lo que está viendo y y entrarse en modo de hace muchos años ando soltando la pistola al compañero que tiene a su izquierda y preparando la escopeta que llevaba la policía Jean-Luc intenta buscar una explicación lógica de lo que está pasando no no a ver que yo le grito le grito deténgase que soy el señor que hacéis en mi casa vais a morir no os voy a permitir seguir así venimos a darte descanso la madre que os parió al suelo escucha si te entregas serán entre 15 y 20 años unos segundos antes de que Bill haga demanda y disparar quizás ni defensa propia ni nada Bill está a punto de dispararlo veis la escena en cámara lenta en cámara lenta Bill ha intentado dejar la pistola a Jean-Luc cuando ha notado que ha que la pistola no la cogía lo primero que ha supuesto y acertadamente es que Jean-Luc ha oído o se ha caído desmayado o algo le ha pasado la única opción es reaccionar y que sacando la escopeta pues en esos segundos este ser cubierto de escarcha veis como oís como os dice una frase antes de que dos detonaciones a vuestra espalda os sorprenda ¿de acuerdo? ¡Nos llevaréis a mi nieta! y cuando dice esto oís gritar alguien detrás que no es Bradley y mientras os giráis veis como dispara una pistola su cara está desencajada como si hubiera visto al mismísimo diablo y es el hermano del otro atracador por decirlo de alguna forma ¿vale? el otro del otro chico que había muerto cuando al parecer si hubierais visto la escena desde otro ángulo hubierais visto como entraba totalmente decidido a mataros a mataros porque seguramente vosotros seréis los culpables de la muerte de su hermano pero algo le llama la atención y le destroza la cabeza es como cuando alguien ve algo que no puede ser y cortocircuita pues eso es lo que le ha pasado a entrar en una especie de shock y ha empezado a dispararle uno y otro y otro disparo Bill tienes la escopeta ahí te has quedado un poco paralizado no sabes ahora qué disparar o quizás sí el problema es ¿a quién dispara él? ¿al bicho de hielo? sí, sí el bicho de hielo aunque intuís que erais vosotros su objetivo lo ha cambiado el bicho de hielo cuando acaba su frase cuando empieza a recibir los disparos empieza a soplar y de su vao aparece como una especie de viento de esquirlas voy a disparar a la lucha de hielo para su meta muy bien os corta conforme pasa por vuestra por vuestra cara os duele pero no pasa nada más y no digo y digo no pasa nada más en comparación con lo que le ocurre a él se empieza a quedar helado a él al hermano al hermano y empieza a romperse en pedazos la pistola que era de hierro se mantiene pero sus manos y sus dedos empiezan a caer a entrar un shock y cae de espalas y ahora sí tenéis que reaccionar Bill ¿a quién quieres disparar? al bicho de hielo vale Alfred ¿tú qué vas a hacer? yo le voy a decir venimos a ayudarte venimos a ayudarte ¿qué es lo que quieres? deja esa deja esa mujer deja esa chica ¿y tú, Jan Luke? ¿qué vas a intentar? me vuelvo hacia lo que ha disparado y lo emplaco perfecto no tienes ningún problema en emplacarlo de hecho lo caes con él al suelo ¿vale? Alfredo lo entretienes por decirlo de alguna forma él intenta escucharte lo que tú le dices porque realmente las balas no le han afectado ¿tú has visto cómo le golpeaban? sí le destrozaban pero se reconstruía por decirlo de alguna forma el hielo volvía otra vez a su sitio y el mantener la atención hacia ti le ha dado la oportunidad a Bill para empezar a dispararla ¿de acuerdo? Bill dispara ¿sabes cómo tienes que hacer con armas de fuego? armas de fuego ¿no? lo despierta armas de fuego y luego me voy a levantar en la escopeta porque no lo tengo no te preocupes lo tengo ya que apuntar es que son muy genéricas entonces no hay ningún problema ¿vale? no te da ninguna ventaja ni nada dime de la dificultad vale pues la dificultad ¿de acuerdo? eso es con su igual que vosotros tenéis en la ficha si os quisiera alguien golpear lo de Bea al lado de Estrefa ¿vale? eso es lo que a él hay que sacar y en su caso en su caso es 20 ¿vale? tendréis que sacar 20 o más vale vale me la puedo bajar con un no no sé cuántos te quedarán si lo que haría sería bajar la dificultad bueno en todo caso tirar con ventaja por ejemplo vale pues me aquí me quedo me pongo en 3 puntos de coraje vale y y me pongo ventaja vale perfecto y las 10 con armas de fuego eso es 1 y 2 18 vale 20 si tienes que sacar 20 o más ¿vale? nada no entra no pues el primero no entra y puedes tirar otro tiro más vale este ya es sin ventaja ¿verdad? exacto vale no, no la ventaja sí que te la voy a dejar lo que es que tendrás un menos 3 ¿de acuerdo? vale me lo quito directamente en la tirada ¿vale? menos 3 eso es lo que recuerdo 1 y 2 23 entra vale el primer disparo boom se te escapa la reacción es que esto es bastante complicado pese a que es un ser grande quizás tenga 2 metros de altura o una cosa así cuando le disparas la primera vez cerca quizás lo has rozado la segunda le has dado de lleno vale vale pero no parece que lo hayas hecho mucho de todas formas has tirado el daño que es un de 10 más 2 de 8 más 2 perdona a ver 2 de 8 más 2 4 vaya ruina vale daño no le ibas a hacer mucho bueno pero sí que lo has golpeado lo suficientemente con una escopeta de estas como para hacer la retorción unos cuantos metros ¿de acuerdo? claro no lleva munición son los cartuchos que lleva en el doble calle de la escopeta ¿no? no es una es una escopeta de estas de eses vale de policía llevas calculas que crees que hay dentro 8 cartuchos vale y son postas y bien y ha salido el arma y todo lo que pasa es que pues bueno ese arma es mucho mejor que la pistola si quieres hacer daño seguro acertarás Bradley parece que ha recobrado la poca sangre que tenía y cuando vea a su mujer intenta ir a por ella ¿vale? veis como se acerca esa piedra con la piel a modo de bueno de sábana de pues para que no haya frío intenta recuperarla ¿dónde vas chavo? ¿no? Teresa Teresa veis como corre hace ella el ser este empieza a levantarse parece que Teresa está viva empieza a reaccionar y es lo que quizás le salve la vida a Bradley cuando Frostman el hombre de hielo el hombre de escarcha le intenta golpear porque como ella está delante no podría darle y esos segundos preciosos quizás los podéis aprovechar ¿qué queréis hacer? yo reteneré en el suelo a la persona encima de la que me he tirado que no me queda claro quién es es el hermano de él sí lo que sí que te das cuenta es que ha muerto eso está seguro o que se ha quedado desmayado y sus manos y sus manos están congeladas ha debido de tener algún tipo de congelación o algo del síndrome de los montañeros y se ha quedado totalmente congelado ayúdame Janlu hay que ayudar al chico y yo sí que voy corriendo a su destino nada me voy corriendo hacia hacia ayudar al chico vale Alfredo tú corres llegas hasta donde está él vale y entre los dos conseguís coger a la chica Frostman en cuanto vea la oportunidad os va a golpear de hecho empieza a lanzar una de sus manos devolverme a mi dieta por favor dime no no si a correr Bill antes de la escena Bill Bill ha decidido que él no va a salir de allí pero que esa pareja Alfredo y hasta Janlu merece una oportunidad avanza en plan Terminator cargando hacia Frostman mientras les dice corred buscad a Elizabeth Williams en Denver y decirle que su padre la quiere me voy hacia Frostman vale suficiente no falta bueno sí habrá que tirar pero bueno en general empiezas a descargarle la escopeta os da tiempo a ti Alfredo y a Bradley avanzar lo suficiente para volver a donde está Janlu Janlu a estas alturas ya te has dado cuenta que este está muerto no lo siguiente quizás se haya golpeado el caer estás seguro que tú no lo has matado no 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 bueno a ser que te metan en un lío pero estás seguro que no sobre tu espalda una mano te golpea y dice ayuda ayuda ayúdanos y ves a Alfredo quién a Bradley y a Teresa medio desmayada que intentan salir por la cueva mientras Bill comienza una lluvia de muerte y destrucción sobre ese ser pum pum empieza disparo 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 la munición realmente lo hace mucho ayuda a Alfredo y a la pareja de hecho empecéis a salir corriendo Bill tu acción ha servido para retrasarlo pero no le has hecho absolutamente nada absolutamente nada entre sus gritos no de dolor porque no siente absolutamente nada parece que balbucea cosas cosas incoherentes devolvédeme a mi nieta soy inocente y cosas de ese estilo tus compañeros ya han salido corriendo y si yo sé que en el momento en que le de la espalda estoy perdido soy un señor de 60 años en una cueva de hielo en un carpao a salera de a tanta altura hacia abajo y no tengo fuerza para hacer el camino de vuelta yo también tengo una nieta tú al menos has conocido a la tuya y nada que me reviente muy bien Alfredo y Alfredo y y a Luke ayudáis a duras penas intentando no resbalaros por la pequeño saliente que hay para subir para llevar a Teresa para sacar a Bradley que aunque parece que ha recobrado un poco la sangre fría sigue siendo un sangre de horchata y comencéis a subir yo antes he hecho una última mirada hacia dentro de la cueva y digo Bill pinche cabrón y me giro y subo vale la ventisca empieza a mainar poco a poco porque la luz del sol comienza a salir en el horizonte en cuanto lleváis unos pocos metros de ascenso lo más rápido que os permite el no caeros y estéis ya a punto de entrar a lo que sería la por lo del armario y el túnel que teníais esos disparos de escopeta dejáis de oírlos que han sido cinco seis no lo sabéis pero ya no se oyen tampoco se ha ido a ningún grito de ese mendigo ese indigente que iba con vosotros no se ha oído nada simplemente se ha dejado de oír los disparos maldita sea Bill miro a la chica cómo está cómo estás Teresa está bastante conmocionada no creo que esté en condiciones de hablar ¿vale? puede valucear algo pero son cosas incoherentes cosas incoherentes hay que ir a un lugar más seguro más tranquilo necesita tomar algo caliente tenemos que volver al motel sí yo asiento y me apresuro a a ir hacia allí bueno ya con la luz del sol poco a poco bastante conmocionados también en cierta medida porque este tipo de cosas a la gente normal no le pasa descendéis la montaña la colina por el camino que suponéis os llevará a la Olimpia Diner ese bar restaurante motel del que partisteis conforme vais bajando el frío hace media en vosotros quizás pues bueno tantas emociones cuando ya han dejado de de recorreros el cuerpo hace que os empiece a a dar el ojo pero al menos un atisbo de esperanza un atisbo de alegría llena vuestros corazones cuando a unos cuantos metros a unos cuantos metros de vosotros empecéis a ver entre los árboles una columna de uno y conforme vais avanzando unas luces os llaman la atención encontráis el camino que va hacia la Olimpia Diner y cuando lleguéis allí veis dos coches de policía con las luces y las sirenas bueno las habrán quitado pero las luces las veis y a varios policías que están sobre un sobre el capó de uno de ellos mirando un mapa uno se gira y cuando os ve la cara de sorpresa le le salta a la vista están ahí están ahí y rápidamente van corriendo hacia vosotros tranquilos tranquilos la chica puede estar en shock dad despacio hemos arriesgado nuestras vidas por rescatarla bueno pues a partir de aquí las secuencias son las típicas de cualquier película de terror o de miedo o de suspense o de misterio en el que los buenos ganan pero yo tengo la duda la policía ha venido hoy se iban a buscar pronto llegará una ambulancia y en breves iréis a Lieberman y de Lieberman a Denver o a donde queráis mi pregunta es si el malo ha ganado o no ha ganado porque no os olvidéis de Bill habrá que ir a buscarlo pero quizás no sois vosotros quizás sea el equipo de rescate o quizás sea la policía lo que encontrarán ahí nos lo puede decir Bill o hoy o otro día igual le apetece de contárnoslo algún día pero es importante para saber lo que nos contará Bill qué es lo que vosotros pensáis o qué creéis que sucederá a partir de ahora es decir Alfredo seguirá con su vida seguramente seguirá conduciendo hasta que bueno pues la música le pueda dar algo pero quizás yo creo que una parte importante esté en Jean-Luc ese tío que bueno pues pese a ser un poco enreído y superior y tal hostias ha estado con vosotros ha estado con vosotros hasta el final lo cual pues bueno quizás no como Frosma pero ese corazón de hielo no sea tan de hielo lo importante cuando acabamos es saber qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasará entonces qué creéis que haríais vosotros respecto a lo que ha sucedido yo tengo muy claro que que Bill ha muerto se ha sacrificado por por nosotros es una una lástima otro otro nombre anónimo en a la lista de nombres anónimos que han muerto por los Estados Unidos y y bueno pues no sé tampoco sé si es necesario enviar urgentemente un equipo de rescate ni mucho menos lo importante ahora es la salud de Teresa las entrevistas en los medios dejar claro que que todo ha sido bueno pues una una situación normal en realidad un secuestro algo habitual pues seguramente una pareja de hermanos drogadictos o que estaban colocados pues bueno han cometido un error como tantas veces ocurre también en este país y también sus nombres anónimos engrosarán la lista de delincuentes cuyas actuaciones han han fracasado y bueno y una vez más pues pues mira mi actuación no ha servido para ello o sea que que eso tiene que quedar claro también a la prensa muy bien y también y también la importancia de que un inmigrante alguien que que bueno pues que es ajeno a este país pues bueno pues a veces algunos de ellos pues vienen y son buena gente y por eso es importante que aprendamos a que no todos son bueno que alguno es bueno ya está eso eso quizás nos puede ayudar porque Alfredo que es un tío que ha demostrado ser de buen corazón creyente ha intentado a un ser en principio sobrenatural posiblemente maligno no lo sabemos ha intentado convencerle de que no os atacara que sabía que era inocente que esa fe que tienes tú en él tú crees que es por algo o porque realmente creas que él es inocente o pues no lo sé la verdad yo simplemente creo que era un alma bueno Alfredo cree que era un alma en pena y por eso ha intentado saber todo lo que ocurrió sin embargo pues no no se ha podido dar porque ha estallado la violencia pero lo que Alfredo va a hacer y va a intentar con todas sus fuerzas al final de esta historia es intentar descubrir quién era la hija o el hijo de Bill para dar con ellos y irles a contar que que su hijo que ahora tiene una una nieta pues era un hombre valeroso y que dio la vida por por mí y que gracias a él puedo estar con con mi familia perfecto un único detalle que igual cuando indagas sobre la vida de bueno sobre la vida de Bill pues eso te llevará tu tiempo pero al final lo acabarás encontrando eres un hombre así sobre el señor Smith ¿Vais a hacer algo? no 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 salvo que alguna investigación policial me me obligue a salvaguardar mi buen nombre investigando o tratando de sacar a la luz lo que pasó con el señor Smith no 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 pues anda que no hay casos como estos que están mal resueltos pues porque bueno pues abogados que no saben lo que hacen bueno pues que sepáis que este tipo de cosas traumatizan a la gente aunque vosotros lo habéis llevado bastante bien ¿de acuerdo? lo habéis llevado bastante bien ¿la dejas rematar? sí, sí, no ya rematas tú porque ellos ya más no me pueden aportar a lo que a lo que intento buscar entonces ya depende de ti que nos digas lo que quieras o qué es lo que has vivido qué es lo que crees que ocurre o qué crees que ocurrirá porque en una prueba de hielo a mitad de camino veo un cortado en una colina perdida a la mano de Dios en una mierda de pueblo cerca de Denver el cuerpo de un veterano de guerra yace con con un rasgón de garras en el pecho envuelto en escarcha inmóvil cuando de pronto a ver los ojos unos ojos color azul cristal un leve vao sale de su boca y pronuncia un nombre Jane fundido a negro muy bien perfecto pues me ha gustado porque además el de Pijaba y también estamos en el mismo onda vale vale we are in the same page vale pues bien pues bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que lo hayáis pasado bien puedo dar las claves un poquito porque a ver porque hay un poco de feedback y porque no os quedéis un poco con la mosca detrás de la oreja porque es importante que entendáis yo entiendo que en las aventuras cuando son de misterio de terror me queda desvelarlo todo pero sin entenderlo vale para que encajéis las piezas de alguna forma o cualquier duda que se os haya quedado también pensad que suele haber errores de guión vale sobre todo cuando hago yo las aventuras entonces puede haber una pista detalle que bueno no haya sabido encajar o no os haya sabido contar bien y este es el momento para que os quedéis yo creo que más o menos habéis pillado un poco qué es lo que ha ocurrido que no deja de ser una historia como cualquier otra historia pues leyendas urbanas pues del hombre de hielo que en este caso era real de pues lo que comentaba Alfredo pues algún tipo de espíritu que al final el hombre se vuelve loco yo que sé pues pasan cosas fuera naturales y se dedica a cepillarse gente pues bueno al final pues bueno más o menos yo creo que lo ha llegado bastante bien dime nos despedimos aquí lo hablamos en Petit Comité esto ¿vale? así cortamos ya la de esto pues nada muchas gracias Le Marión por venirnos aquí a narrar esta historia nosotros ahora en Petit Comité sabremos todo lo que ocurre pero la gente si nos ve no lo hará y que se queden con la intriga muchas gracias Jorge como siempre por estar aquí muchas gracias Zambi otra partida más a vuestro lado y nos vemos pronto un abrazo un abrazo Gracias.